las ocho de la mañana. Los saludamos desde Lima, Perú, de los estudios centrales de Eco Radio que presenta a partir de estos momentos, Super Deporte, en 35 años de labor ininterrumpida a servicio del deporte local e internacional, con las noticias más variadas de todos los días y gracias a ustedes que nos acompañan en estas emisiones diarias. Hoy, día de Nochebuena, vísperas de Navidad, de tal manera que es un día muy especial de familia, con lo cual queremos compartir con ustedes la mañana de hoy también con nuestras informaciones y comentarios deportivos. Hoy, siempre con la compañía de nuestros amigos que están con este servidor toda la mañana, Javier Franco, Enrique Cornejo, Fito Palau, Marcelo Apaza, José Ramírez, Hernán Espinosa en cabina de control, Milagrito Sánchez en el departamento informático y un servidor de ustedes, Raúl Maraví. Por supuesto, también tenemos que agradecerles a los amigos que a través de las redes sociales se comunican con nosotros en nuestro Facebook, superdeporte.pe y también ecoradio.pe, o si no, en la web de la radio www.ecoradio.pe. La señal a través de Radio Continental de Arequipa, cubriendo toda la región sur del país. Bien, vamos a iniciar nuestro programa esta mañana con la nota de portada. Selección Peruana de Fútbol confirmó amistosos contra Paraguay y El Salvador en el mes de marzo del año 2019. Gerente de Comunicaciones del Grupo Oviedo confirmó que el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol se encuentra internado por problemas cardíacos en el Hospital 2 de de mayo. Armando Alfajeme se convirtió en el segundo fichaje crema para la siguiente temporada. Alianza Lima confirmó fichajes de Rodrigo Cuba, Aldair Salazar y Anthony Rosel de cara a la temporada 2019 y Copa Libertadores. Molinos el Pirata incorporó a Pablo Segarra como nuevo entrenador. A su comando técnico se suma Martín Hidalgo y Carlos Segarra. Noticias sobre los peruanos en el extranjero. Cristian Benavente anotó el noveno gol en la Liga Belga. Sin embargo, el Royal Charleroi cayó de visita 3 a 1 ante el Sulte Warenheim. Luisa Víncula participó en la victoria del 2 a 1 del Rayo Vallecano ante Levante en el fútbol español. Además, cadena internacional, Spien Deportes anunció el interés de Sevilla por el lateral peruano. Beto Da Silva es nuevo jugador del Lobos Buap, tras ser prestado por un año por el Tigres de México. Bien, así están las cosas. Y agregando también que Pablo Bengochea, hasta este fin de año técnico de Alianza Lima, se había comprometido de palabra con Alianza Lima para la renovación de su contrato, pero parece que su retorno a Perú se torna dificultoso por cuestiones personales. Bien, vamos entonces a la pausa obligada antes de desarrollar todos estos temas y, por supuesto, otros que se irán sumando en el transcurso de esta mañana aquí en Superdeporte. Volvemos. El apache tensó la cuerda del arco. Sabe que su puntería no le puede fallar en este momento. Su rival, un fornido a Tairona, no le iba a dar la oportunidad. El apache suelta la flecha y su alma va con ella. En el blanco y la medalla de oro es suya. Todas las culturas de América reunidas. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. 26 de julio, jugamos todos. La Navidad está en Importaciones Iraoca, empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía. Los mejores electrodomésticos de todas las marcas en Importaciones Iraoca, los mejores precios y al alcance de todos los bolsillos. Grandes ofertas por Navidad, Importaciones Iraoca, empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía. Maridad, Maridad, Maridad. Macrospor, líderes en infraestructura deportiva, los mejores productos certificados, césped sintético deportivo y residencial, árboles ornamentales, vistas atléticas, pisos poliadherentes y modulares, diseño de espacio deportivo, construcción, eliminación y mantenimiento. Macrospor, césped sintético y equipamiento deportivo. Visítanos en la Avenida República de Colombia, 174 San Isidro, teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrospor.p y nuestra web www.macrospor.p. La primera escuela de entrenadores de fútbol del Perú, S.FUL, le brinda la mejor oportunidad de ser un entrenador de alto nivel profesional. Profesores de reconocida calidad y experiencia son los encargados de la enseñanza teórica y práctica de los futuros técnicos en el apasionante mundo del fútbol. S.FUL cuenta con filiales en todo el Perú. S.FUL también es una escuela exclusiva de arqueros. Informes en Recuay, 976 en Breña, teléfonos 4242-429 o 63 56 110. S.FUL. Si la vida te sonríe, tú pides más. Y si te va muy bien, no te conformarás Apuntar más alto, nunca estar de más Y con marketing, computación, secretaria de contabilidad, ganaré más CIMAS, el mejor instituto del Perú Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como la mejor del Perú, Pedro Paulet Hola amigos, aquí quien habla es Marquinhos Quiero mandar un fuerte abrazo al programa Super Deportes de Lima Porque va a cumplir ahora el día 2 de enero, 35 años Y la verdad que le felicito a todos Sé que mucha gente escucha este lindo programa Y bueno, también desear a todos los oyentes Felices fiestas Que pasen bonito ahí con su familia Un fuerte abrazo de Marquinhos a todos ustedes Y bueno, que el 2019 sea mucho mejor Con trabajo, salud, acima de todo Y mucha paz, mucho amor entre todos nosotros Bien, seguimos adelante con nuestro programa Son las 8 con 8 minutos Obviamente hoy es un día para toda la cristiandad Es una fiesta muy especial Bueno, es una fiesta familiar Es una reunión de la familia Que muchas veces durante todo el año O mucho, fin meses Que la familia no conviene una reunión Como la que se va a suscitar en la noche de hoy Entonces, todos andan preocupados En que los mejores preparativos de la familia Hay hijos, padres que no se ven hace un año Más años todavía Entonces, el reunirse ahora resulta apoteósico Resulta de sentimiento algo muy importante Que queda registrado en la vida de cada uno Y por supuesto, en estos preparativos También están los grandes personajes del mundo Del deporte, del espectáculo De la política De las artes, de la cultura en general Todos preocupados en que sea una noche feliz Y es verdad Todos pensamos que tiene que ser así una noche feliz Más allá de si hay o no hay regalos Eso es secundario No se preocupen por eso Si no hay regalos Aquí el sentimiento más grande Y la felicidad más grande Se está reunido con lo que uno más quiere ¿No es cierto? Que no tienen para degustar De repente un rico panetón Un sabroso pavo Un lechón No se yo No se preocupen Pues no hay Simplemente Pero hay algo mucho más grande que todo eso Hay mucho más grande Que todo eso Que es una de las opciones más grandes de los cibaritas Comer o pipo a la mente la noche de navidad No, no Lo más grande y lo más hermoso es estar en familia Simplemente eso Simplemente eso Así que No hay que sentirse mal y frustrarse De ninguna manera Al contrario debe sentirse feliz uno El reencuentro con la gente que más quiere Y que lo va a acompañar en esta noche El reafirmar esos lazos de amistad Con los amigos Con las familias Con los hijos Los hermanos Ya les digo Separen Lo material No hay regalos No importa No hay regalos Pues no hay regalos Mañana habrá regalos O pasado mañana En fin Pero el regalo no es lo más importante Esa es una fiesta comercial Esta es una fiesta de sentimiento De esa unión de familia Entonces Todos creo que Estamos preparados para ello Y por supuesto Decía yo que Los deportistas Los artistas En fin Todo se mueve Alrededor De esta fiesta de navidad Y ya están preparándose Los deportistas Por ejemplo Neymar Dice las noticias Que va a pasar La noche buena Con una nueva pareja ¿Qué es posible? ¿Ah? El que puede 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 Y así como él Hay otros Otros Cristiano Ronaldo En su yate ¿Ah? Lujos que se dan algunos Pues porque Porque tienen y pueden Se lo han ganado Se lo han ganado Y cada uno La felicidad Cada uno la vive A su manera Eso es lo importante A su manera Así que Sentirse feliz esta noche Porque uno lo siente así A su manera Lo desarrolla Y se siente Así que lo material Le digo Queda de lado Uno pues Tiene la opción De hacerlo Está bien Hay que aplaudirlo Pues es su gracia Y si se siente feliz Es así Se siente feliz Pero aquel que lo tiene No es un infeliz ¿Por qué va a ser un infeliz? La felicidad Está en el sentimiento Acá en la cabeza De cada uno Vivir en paz Vivir en tranquilidad En armonía Sentirse Sentirse que tienes Un amigo al costado Que tienes al familiar Más querido a tu lado Que tienes a tus padres Y algunos que los tienen vivos Otros que no los tienen Pero que sentimentalmente Están con uno Y se sentirse feliz Bueno Yo quería hacer este Este prólogo Simplemente porque Desde ayer No estos días Siempre la gente Me pregunta Oye ¿Cómo vas a pasar la Navidad? ¿Dónde la vas a pasar? ¿Qué has preparado? Bueno ¿Preparado? ¿Preparado lo que todo el mundo prepara? Por lo menos en mi familia Todo el mundo prepara Sentirse Reunido con mi familia Con la gente que más quiero Departir con mis amigos Simplemente No nos va a decir Que voy a preparar Porque eso es una cuestión Es una cuestión Muy secundaria ¿No es cierto? Este Así que Por eso hacía esto Estas menciones Porque hoy día Es un Un día de alboroto Aunque ahora Cuando nos taladamos Aquí a la radio ¿Cómo quisiera mover a Lima Así con un tránsito Fluido Tranquilo? Hoy día Quizá porque hoy día Ha sido declarado Feriado por el gobierno En las calles de Lima Pues el tránsito Feliz de la vida Uno llega en el tiempo Más corto Aquí a la radio Cosa que no ocurre Todos los días Que hay que lidiar ¿No? Hernán Hay que lidiar con todo Hoy día La felicidad plena Y yo le decía Javier Franco Ahora que veníamos Y a Marcelo Qué felicidad La verdad Ver que las calles Están No digo desiertas Pero con una tranquilidad Si todos los días Fueran así en Lima No estaríamos estresados La verdad ¿A usted qué le parece eso? Sí pues Raúl Buenos días con todos Este Ya que tocas ese punto Yo normalmente Todos los días Este Transito hacia San Borja Este Desde la avenida universitaria Por la altura de la Universidad Católica Y todos los días Normalmente me tomo Una hora y media En llegar este Hacia esa zona ¿No? Pero ahora O los hago A veces cuando salgo Bastante temprano Hago deporte con compañeros Y me demoro Cuarenta minutos ¿No? Entonces este Cuánto perdemos Cuánto gasto hay Por el tiempo Que se pierde ¿No? Por lamentablemente El comportamiento En el tránsito Por los colectiveros Que ahora Abundan también En todos lados ¿No? Los colectiveros Que están fuera De las normas De tránsito ¿No? Vemos en universitaria En la Marina Con Sucre Se ve por todos lados En la Javier Prado Por lo menos Porque es la zona Por donde yo transito Vemos al margen De la ley ¿No? Y en general Eso afecta a la sociedad Pero en fin Yo una reflexión Compartiendo un poquito Lo que tú dices Es acerca de esta Navidad Cuando la gente Pregunta ¿Qué has preparado? Yo preguntaría ¿Cómo nos hemos preparado? ¿No? ¿Cómo nos estamos preparando Pero desde el interior Para recibir esta Navidad? ¿Cómo nos preparamos En general Todos los días Para ser mejores Y hacer Una mejor sociedad En las redes sociales Circulan siempre Videos Mensajes Y me impactó El mensaje De una mujer Que habla De que Antes ella Vivía la Navidad Como todos En general En promedio Las vivimos De repente Tratando De desesperarnos Por el consumo Por los regalos Y ella vivió Una Navidad así Y a los pocos días Perdió a su hijo Y se dio cuenta Que la Navidad No era el consumismo Sino justamente Tratar de compartir Lo más que puedas Con la gente cercana Con todo el que puedas Porque al día siguiente Esas personas Podrían no estar En tu vida Entonces eso es lo más importante Y después otros consejos Que son Aprender a perdonar Aprender a pedir perdón También O sea no solamente perdonar Porque uno Cuando perdona Se libera Pero también es como Una expresión de egoísmo Porque Uno Perdona Pero Como si uno fuera superior Pero lo más Importante a veces Es saber Pedir perdón También Por todos los errores Que uno comete Y muchos otros consejos Por supuesto que hay Y cada uno tiene que hacer Un acto de condición Y reflexión al respecto Muy bien A ver Ya después al final Casi al primer programa Le vamos a pedir El mensaje De navidad A cada uno De nuestros amigos Colegas que me acompañan Esta mañana Hoy día El tema Que más se está Comentando Sobre todo En la gente De universitario Y eso quiero preguntar Y eso quiero preguntarle A Fito Palau Que es una persona Muy interesada En todo esto Y conoce bien El tema De esta resolución De la jueza Que ha estado Viendo el caso El tema De la denuncia Bueno Este tema Tan enredado La verdad Que yo lo veo Más enredado Que una pelea De pulpos Esta cuestión De sistema Concursal Universitario Lo de la administración Que ahora Con este fallo Judicial Parece que regresa Foja cero Habrá una nueva Administración ¿Cuál es el futuro Que le aguarda Universitario? Yo Me llegó Esta nota A mi A mi Facebook ¿No? A mi A mi correo Mejor dicho Y son Varias páginas Pues que uno Lo lee Y lo lee Y lo lee Y lo lee Son tantos Términos técnicos Aplicados En la En la En los temas Jurídicos Que realmente Pues para Para muchos Es un poco Engorroso No lo interpretamos Como si lo interpreta Gente que está Involucrada En el tema Yo quiero preguntarle A Fito Conclusión De esto Pues son varias páginas Entonces ¿Cuál es la La veracidad De este tema De este tema Que parece ser Yo lo he interpretado así Que vuelve a foja cero Todo Que se cambie De administración Con este fallo judicial Raúl Buenos días En primer lugar El fallo No No manda Que se cambie De administración Lo que sea La materia Que se estaba viendo Era La nulidad De resoluciones Administrativas Y de copia Las consecuencias De esa nulidad Pueden derivar Lo que tú dices Eso es cierto Entonces Hay que interpretarlo Primero Que es lo que Ha follado La jueza La jueza Anuló Las resoluciones Y dijo Otros conceptos Más Pero Vamos a analizar Que sucede Al anularse Las resoluciones De que resoluciones Estamos hablando De dos resoluciones De copia Que reconocían Créditos de Grenco Le reconocieron Inicialmente 26 millones de dólares Ya Válidamente Inscritos Y Contingentes 31 millones de dólares Esas dos Resoluciones Quedan nulas La jueza Le ha dado 30 días A Indecopy Para que Vuelva A emitir Las resoluciones Sobre Esa materia Lo que habían Detaminado En esas resoluciones Tomando en cuenta Una serie de parámetros Acá sería algo largo Raúl Son 46 páginas La sentencia Sí, por eso mismo Entonces Este Sería complicadísimo Vamos a tratar De resumir En criollo Como se dice Traducido Entonces La El Indecopy Va a tener que Volver a resolver Tomando en consideración Los criterios Que ha dado La jueza Que son criterios Que primeramente Se los dio la sala Porque Recordemos que Esta es una segunda sentencia Hubo una primera sentencia Hace dos años Sentencia que fue apelada La sala la anula Esa sentencia Y le ordena A la instancia inferior Que vuelva A pronunciarse Lo que ya sucedió El día viernes Justo antes de navidad La misma vez de navidad Entonces Indecopy Parece que no tomó En cuenta Ciertos parámetros Y ellos son muy relativos Al tomar las cosas Interpretan las reglas A su manera Como también Lo hace su nada Como lo hace el Estado En general Como ellos tienen el poder Y te dicen La verdad Si quieres Anda a demanda Anda a poder judicial Como diciendo Ya pues No Es como Comúnmente se considera Como la sopa de herodes Si quieres La tomas Si no Ya sabes Qué te pasa Entonces Entonces El Indecopy va a tener Que volver A resolver Tomando en consideración Lo que la jueza Le ha dicho En criollo Lo que la jueza Le ha dicho Es Que esa deuda Tiene su propio Mecanismo de pago Y que por ende No puede ser considerada Dentro del proceso Concursal Entonces Que siga cobrando Por su mecanismo De pago Eso es lo que le está diciendo Ya Ahora vienen Las consecuencias Que no están escritas En el proceso Al ordenar La jueza Es decir Esos dos créditos Son nulos ¿No? Técnicamente Se cae Todo el proceso ¿Por qué? Porque se han Se han tomado Decisiones Con créditos Que no existían Es como que Si hubiese habido Un muerto En una asamblea ¿No? Entonces El muerto ¿Cómo decís? Estaba muerto ¿No? Entonces Todo eso Es nulo Por ejemplo Hay un plan De estructuración Que ha sido aprobado Con votos Que no existían Va a tener que Volverse a aprobar Pero Y esto es Un poquito Hay que ir más allá Para los conocedores Del derecho Pero en mi opinión Estamos volviendo A la etapa De reconocimiento De crédito Por orden judicial Y con esa orden judicial Hay que cumplir La verdad Raúl No, no Hemos visto Que hasta Salaverde Ha tenido que decir Bueno, acá Yo cumplo Las órdenes Del juzgado No lo que Día el partido El partido Puede tener Opinión muy Muy sana Mi mamá Mi papá Puede tener Opinión Pero yo tengo Que hacer La casa El juez No puede decir No, mi mamá Me dijo No, el partido Dice ¿Y quién es el partido Mi mamá? No es nadie ¿No? Ya, entonces Acá es igual Acá El poder judicial Ha dictaminado esto ¿No? Entonces Se tiene que volver A esa etapa De reconocimiento De créditos Pero el reconocimiento De créditos Es la etapa Anterior Al proceso concursal Claro No existe Junta de creadores En el reconocimiento De créditos La El que va a ser Concursado Porque todavía No está concursado Que está en vía De ser concursado El que va a ser Concursado Sigue siendo manejado Por sus Socios Socios O accionistas Ya O sea Por su propia Administración Puede estar Desfalleciente Puede estar En huelga Puede estar Paralizada La industria Por ejemplo Pero sigue manejada Por su propia Ahora Perdóname la interrupción Este Fito Ahora hay Digamos Desde el punto de vista Del aficionado De repente En el nivel de entendimiento Que nosotros tenemos Como lo ha dicho Raúl Todos estos temas Son bastante complicados A pesar de la explicación Que estás haciendo Tan clara Eso puede implicar Que si estás volviendo Hasta el plazo Anterior A este proceso Concursal Que hasta ciertos Contratos No tengan validez Y ese tipo de cosas Que se asumieron Después De ese proceso ¿Puede llevar a eso? No Porque los contratos Han sido hechos De buena fe Los jugadores Han jugado Esto no Eso es lo que quiero Para aclararle al público Porque en su momento En su momento Eran firmes Quizás los contratos Los jugadores no Los laborales no Pero a ciertos Contratos comerciales Eran firmes en su momento Porque la persona Que firmaba Y estaban hechos De buena fe Y la persona que firmaba Tenía los poderes válidos Lo que se va a regresar A partir de ahora Para adelante Todo lo que se firmó Anterior Ya quedará ahí Entonces Raúl Aquí Esa es una sesión No sé si habrá habido Puede haber habido En otros casos En otros procesos concursales Una situación Similar Porque donde hay pugnas Que el Que el Digamos El concursado Vuelve A sus dueños Y después Vuelve a los A los acreedores Entonces Aquí El Indicopio Va a jugar Un papel Muy 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 importante Pero Si se daría Lo que tú dijiste También Evidentemente Sería Se produciría Un cambio En la administración De la U Ya Sea Que porque vuelve Al estado anterior O sea Que vamos a suponer Que ya Todo sigue Como está Y su Nat Quedaría Como máximo Acredor Con más del 80% En cualquiera De los dos casos Van a sacarlo a Moreno Pues así Pero como Eso se cae Maduro Cae por un tobogán Así Pero más rápido Que rayos Usa un bol Es una tortuga Al lado De esto que va a pasar A propósito Y le deseo Un feliz cumpleaños Sacar a Moreno Y a su cumpleaños Y también Una feliz navidad ¿No? Sí No su cumpleaños ¿Por qué te ríes Marcelo? No, no No, no Que voy a que te ríes No, que despierta Navideño Un otro cococo Esta decisión Bueno, tú decías Que Grenco Tiene 30 días Para No, Grenco no Inecopi Ah, perdón Inecopi Pero antes de eso Grenco tiene derecho a apelar Eso es a lo que iba Hay derecho de apelación Todavía Ah, derecho de apelación No es derecho de apelación Todavía ¿Cuánto tiempo? Sí, pero Pero aquí En la apelación Hay En este derecho de apelación Que es una garantía jurídica Todos tenemos el derecho A la última instancia Vamos a ver las posibilidades La jueza El juzgado Tiene la posibilidad De conceder O no conceder La apelación La mayor parte De apelaciones Se concede Salvo que Por ejemplo Pues El apelante Presenta la apelación Fuera del plazo No, espérate la denega Porque oye Tienes razón Pero pues Hay un plazo Hay un plazo Porque si no ¿Qué? Vamos a esperar eternamente Hasta que apel No, mira O de repente Estuvo mal motivada No encajaba Pero lo normal El 95% De las apelaciones O sea Entonces la jueza Tiene dos posibilidades Para admitir La apelación La admite Con efecto suspensivo O sin efecto suspensivo Si la admite Con efecto Suspensivo No entra No entra En funciones La sentencia Porque dice Con efecto suspensivo ¿Quién suspendería? Pero si la admite Sin efecto suspensivo La apelación Corre Va a la instancia superior Pero hasta que La instancia superior Se produce La sentencia Se aplica Ya Ese por el lado De la jueza Pero por el lado De los que son Partes del proceso Este proceso Tiene cuatro partes La U Y Grenco Que son demandantes ¿Y quién era el demandado? Indecopia A esos tres Se sumó Un litis consorte Un tercero con derechos Que es Sunat Entonces son las cuatro partes Del proceso Cualquiera de las cuatro partes Puede apelar Pero lo que yo creo Que va a hacer Sunat Porque no lo va a hacer Grenco En la vida No lo va a hacer Moreno Porque nunca va a hacer nada Contra Grenco Pero lo que yo creo Que Sunat va a hacer Es A la verdad del plazo Pedir una medida cautelar Para que se vaya aplicando La sentencia Que es algo perfectamente Vale lo que se estila En estos casos Porque ya hay una sentencia No es un cuento Este tema Lo hemos venido conversando Raúl Desde hace semanas Acá han venido personas Hemos llamado por teléfono Hemos hablado del tema Pero estábamos especulando Sobre lo que iba a venir Ya no estamos especulando Ya hay una sentencia De cuarenta y seis páginas Eso ya es firme Eso ya no Ahora Que puede ser discutible Que puede ser controvertible Que yo no estoy de acuerdo Pero bueno no está de acuerdo Que yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Pero ya está Eso no es No es Mi imaginación Está la sentencia Conclusión El futuro que le aguarda Universitario Ya digo Este es una verdadera Pelé de pulpo Mucha gente no lo entiende Tampoco lo terminamos De entender Pregnamente Porque En estos asuntos jurídicos Es bien engorroso La verdad Es bien engorroso Y sobre todo El caso de Universitario Que hace mucho tiempo Está en este tema Y me imagino Que se seguirá Largando todavía Toda esta Esta situación Este Que es lo que va a pasar Entonces de aquí para adelante Ya se dio el fallo Judicial Ya está sentenciado Yo veo Yo veo dos Dos posibilidades O Se convoca Va a nombrar Un nuevo acreedor Y Copi convoca A una nueva junta De acreedores Y ese nuevo acreedor Se asume El mando SUNAT Ajá O El crédito de Grenco Está judicializado Por lo tanto No debería ser El crédito de SUNAT También está judicializado Hay dos acciones judiciales Una en la suprema O sea Ya tenemos una Una sentencia prega A favor de De nosotros Que se rebaje La deuda tributaria Y yo soy parte De ese proceso Porque yo sí Ahí sí yo presenté Una de las demandas Y hay otro Pedido en el tribunal fiscal También para que se rebaje La deuda El tribunal fiscal Tiene el mismo peso Que puede judicial Es un juzgado ¿No? Entonces La deuda de SUNAT También debería ser Declarada contingente No debería estar reconocida En estos momentos Pues digo Indicopi interpreta la cosa De su manera Como le da la gana Por eso que el señor Orellana En Indicopi Hizo con ello Lo que quiso Trapeó el piso Pintó las paredes Hizo lo que le dio La gana de Orellana Y nadie se dio cuenta De lo que estaba haciendo Orellana Ya Ahora pasa lo mismo Con la U Nos inflan los créditos Nos aprueban cosas Que no deberían ser Y ¿Quién va a defender? ¿Era un muerto? La U estaba muerta La U estaba sin defensa ¿Cómo? Y encima En este caso De la U Y de los demás Clubes concursados Quien representaba El club Era el propio Estado Porque sacaron A los socios Con un decreto De urgencia Una ley Y ellos son Los que defendían A la U Pero lo más próximo Así como está La situación Es que hay un cambio De administración Tiene que haber Un cambio de administración Y tiene que haber Una fórmula Raúl Que haya un consenso Porque si no Nos podemos ir El despeñadero Ya Y ese consenso ¿Qué determina? ¿Qué demanda? ¿Quiénes intervienen En el consenso? En primer lugar El Estado Tiene que arreglar Algunas cosas Si el Estado Se metió Donde no tenía Que meterse Así como hizo La ley de fortalecimiento Que hasta ahora No la arreglan El Estado Que tenía que dar Un decreto De urgencia Una ley Para intervenir Los clubes Si las violencias Se iban a la baja Que se iban a la baja ¿Cuál era el problema? El país se va a parar ¿Qué se va a ver? El fenómeno del niño No iba a llegar Con más fuerzas Porque las violencias No jugaban En el torneo de primera No Bueno, la medicina Fue peor que la enfermedad ¿No? Sí Porque estos señores Siguen generando Deuda corriente Estamos en 25, 30 millones De soledad de corriente Y la misma cuestión Entonces El Estado Tiene que dar Algunas normas Para arreglar La medicina Que ha hecho Ese es el consenso Que tú hablas Sí, ¿no? Y los socios ¿Dónde están los socios De la U? Un pacto de no agresión También sería bueno, ¿no? Bueno, pero por lo menos Ya se está llegando A una situación Más clara Ese túnel Tan oscuro Ahora, por ejemplo Lo más próximo Es un cambio De administración Un cambio De administración Yo creo que se impone Porque el señor Moreno Él tiene un serio Conflicto de interés El señor Moreno Por ejemplo Cuando se dio La primera sentencia Esa primera sentencia Fue adversa a la U Él no apeló ¿Cómo es eso? Él no apeló ¿Cómo es eso? Oye, él representa a la U Y sin embargo No apeló Y no sé cuál será Su opinión ahora Yo no creo que quiera hablar Pero no sé si ahora Él va a apelar Sería absurdo, ¿no? Aunque no creo que apele Él porque el Diego va a apelar Entonces ya no es necesario Que él apele, ¿no? Bueno Este era un tema Que quería abordarlo Lastimosamente Un especialista En temas concursales Que es el doctor Luis Sierra Alta Sierra Alta Que también es parte En este equipo Son complicados Son complicados los días, ¿no? Un día muy complicado Hemos tratado de ubicar Lastimosamente Él nos pudiese haber aclarado El miércoles Sí, de repente De repente con Lucho Podemos abordar este tema Porque es un poco No digo un poco Bastante gorroso Pero más o menos Fisto que sigue Porque él es parte interesada Como él mismo ha expresado Es uno de los demandantes Como socio de la U Este Nos ha aclarado un poco El panorama Pero lo más claro Está lo más próximo Es que hay un cambio De administración De hecho En universitario La cuestión es ahora De plazos De día No sabemos Pero ya eso es una realidad Así como están las cosas Está clarísimo el tema Yo creo que ahí Llegamos a la misma coincidencia Porque son cuarenta y tantas páginas Que la verdad Que uno se marea Y le da tantas Pero más o menos Hemos tratado de interpretar Un resumen de este tema Tan difícil para universitarios Que nunca debió llegar a eso Nunca debió llegar a eso Como lo explicaba Fisto Pero ya está Y las situaciones Ya no hay que Llorar sobre la leche derramada Hay que solucionar el problema Y que salgan adelante Porque la verdad Ya basta Pues, ¿no? Tantos años metidos en esto Y no hay una claridad meridiana En la UN Ni en Alianza Lima Que son los Vamos a decir Los grandes de fútbol peruano Que están concursados Y no tendría por qué ser así En estos momentos No tendría por qué ser así Tenía que estar en manos De sus socios De sus verdaderos dueños Manejando el futuro De estas instituciones Pero no Lo manejan terceros Y ese es el gran problema O sea, soy dueño de nada Que me manejes otro Yo simplemente soy sapo Soy mirón Y eso se tiene que acabar Bien, vamos a una pausa Son las ocho con treinta y dos minutos Ocho treinta y dos Y vamos a hablar En los siguientes minutos Del fútbol femenino Del fútbol femenino En el Perú He leído A ver, a ver, a ver ¿Dónde lo he leído? Sí, en las redes sociales Uno de los Que hay un técnico Colombiano Colombiano, ¿no? Que se ha expresado muy mal Respecto al fútbol femenino Ojo, que yo diría Agresiva la de Camarones Claro Muy agresiva Muy falta de respeto Él está confundiendo las cosas Habla, por ejemplo, de que El 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 Fútbol femenino Exacto Y es lo que pasaba con el vólibor Ojo La cosa está relacionada El vólibor aquí en el Perú Estúpidamente Estúpidamente Se le ocurrió Y años atrás No estamos hablando De hace 10 ni 15 años Estamos hablando Muchos años atrás Que nos hicieron creer Que ¿Por qué ibas a practicar el vólibor? El vólibor solamente lo practican las mujeres Y el que practica el vólibor Es un afeminado Si el hombre practica un vólibor Es afeminado Graso error Miren ustedes Que lamentable ha ido pasando esto En los años en el Perú Que nos limitó En la práctica del vólibor masculino Sabiendo que hay un potencial humano Increíblemente Todos estos muchachos Que ahora Están practicando ya Con ese tabú Totalmente Arrinconado Tirado En el En el cesto Porque la verdad Que no tenía razón de ser Y lo mismo pasa Con estas declaraciones Que ha hecho este señor Técnico colombiano Que dice que El practicar el fútbol femenino Arrastra Al lesbianismo Que estupidez Por Dios Que estupidez Bueno Vamos a tratar Porque tenemos un invitado Es el señor Hugo Navarrete Hugo Navarrete El es presidente De club Colombia Perú Las guerreras Tiene un proyecto guerreras Trabajó en Colombia Perú Y nos va a explicar un poquito De ese proyecto Y hablar justamente Del tema que conoce muy bien Que es el fútbol femenino Así que volvemos Con los siguientes minutos Con esta importante Presencia de este señor Que vamos a hablar De fútbol femenino Que ahora está en la obligación De unos clubes Del próximo año De imponerlo En el campeonato local Eso se hizo hace mucho tiempo Dos años atrás Salió la norma O sea que ahora están desesperados Cuando ya Se anunció hace dos años atrás Ya tenía que estar preparado Ahora ¿Están desesperados? No, ahora están desesperados Van a coger pues un equipo Del barrio ahí Le ponen la camiseta Ya lo están haciendo Así es Volvemos Las piernas del aguerrido chasqui Corren por sí solas Un apache y un azteca Lo perciben de cerca La sangre de sus ancestros Hierven sus muslos Para convertir los últimos Cien metros En centímetros La victoria es el chasqui Y con ella Un nuevo récord Todas las culturas de América reunidas Juegos Panamericanos Y Parapanamericanos Lima dos mil diecinueve Veintiséis de julio Jugamos todos La Navidad está en Importaciones Inaoca Empresa peruana Símbolo de buena calidad y garantía Electrodomésticos De todas las marcas Para que usted disfrute De una buena Navidad Y haga un buen regalo Importaciones Inaoca Empresa peruana Símbolo de buena calidad y garantía El paraíso Te lo quiere regalar Macro Sport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación y mantenimiento Macro Sport Césped sintético y equipamiento deportivo Visítanos en la Galería República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo informes Arroba Macro Sport Punto P Y nuestra web www.macrosport.p www.macrosport.p S-Fool La primera escuela de entrenadores de fútbol Con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas Hablan por sí solo De técnicos que han egresado de sus aulas Y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano S-Fool Cuenta con filiales en todo el Perú S-Fool Otorga título a nombre de la nación S-Fool Los espera en Recuay 976 En Breña Teléfono 424-2429 6356 110 Si la vida te sonríe Tú pides más S-S-S-S-S-S-S-S-S Y si te va muy bien No te conformarás S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Apuntar más alto Nunca está de más S-S-S-S-S-S-S Con marketing Computación Secretaría de contabilidad Ganaré más CIMAS, el mejor instituto del Perú CIMAS Joven estudiante, ¿quieres ser policía nacional o pertenecer a nuestros institutos armados? Asegura tu ingreso preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como la mejor del Perú Pedro Paulet Hola, ¿cómo les va? Soy el Tano Pazman Les quiero mandar un abrazo a la gente de Super Deportes de Lima Con el aniversario que será el próximo 2 de enero 35 años, muchos, son muchos años para estar al aire Así que les mando un abrazo enorme, mil felicitaciones Y de nuevo, un muy buen 2019 Y vamos River Campeón de América Abrazo grande Bien, son las 8 con 38 minutos 8.38 Y nuestro programa Super Deporte a través de Eco Radio Yo quiero recordar antes la nota que vamos a tener en diálogo con el señor Hugo Navarrete Que ha venido hasta nuestro programa en vivo y en directo Hoy día, en el año 1943 Nace en Barrios Altos El abogado Alberto Andrade Carmona Alcalde de Lima en los años 96 hasta el 2002 Fue congresista de la República y candidato presidencial Líder del partido que él formó, Somos Perú Y para muchos, para muchos, entre ellos nos consideramos también Fue uno de los mejores alcaldes que ha tenido la capital, la verdad Alberto Andrade hizo un trabajo extraordinario como alcalde de Miraflores Ganó además con un récord impresionante que creo que no va a ser superado por nadie Llegó a tener una votación 87% Casi la mayoría, la totalidad de Miraflores votó por él En su reelección Y luego fue alcalde de Lima A él se debe que hizo una limpieza del centro de la capital Sacando a los vendedores ambulantes Que habían invadido el sector del centro de la capital Y Alberto Andrade tuvo la energía para poder limpiar De ese sector tan importante de la capital Y reubicarlos a los vendedores ambulantes también en otro lugar Como es el... en otro sitio, en otros sectores Formó lo que eran las Malvinas antes Un desorren tremendo ahí en la Avenida Argentina Lo reordenó O sea, hizo muchas obras Alberto Andrade, como lo hay Paz también de Javier Prado En fin, creo que se le recuerda mucho al gordo Bonachón Al criollazo, ¿no? Al criollazo a Alberto Andrade Que se le gustaba la música criolla, cantaba Ticucho, Pancita y su picarón Y su picarón, así es Vamos a la espirita, vivita Vamos a la espirita, cantar, ¿no? Alberto Andrade Aquí se lo recordaba mucho Con mucho afecto, por supuesto Y también, en el año 1977 Mueve en Lima el General Juan Velasco Alvarado Presidente de la República Gobierno militar 1968-1975 Bueno, durante esta primera fase del gobierno revolucionario De las Fuerzas Armadas Hubo, bueno, una serie de cambios estructurales En el destino del país Que tuvieron un buen afán Tuvieron la mejor buena intención Pero creo que se llegó a los extremos Y causó grandes estragos en la economía peruana En fin, simplemente recordamos Recordamos estos pasajes de la historia Con estos personajes que han quedado registrados Evidentemente como esos personajes históricos En nuestro país Bien, vamos entonces a la nota Que habíamos anunciado Estamos con el señor Hugo Navarrete Él es un especialista Presidente de un club femenino de fútbol Hombre que conoce muy bien el tema Y vamos a hablar Sobre el desarrollo del fútbol femenino En nuestro país Y a propósito Esta declaración es infausta Que ha dado este señor colombiano ¿No? Este señor colombiano Que ahí lo tenemos Lo estamos mirando Aquí ¿Cómo se llama? Gabriel Camargo Gabriel Camargo Y hace unas declaraciones Absolutamente desafortunadas Respecto a la práctica del fútbol femenino ¿Quién es el fútbol femenino? Bien Señor Navarrete ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Raúl Buenos días a los amigos del panel A los radio oyentes de Eco Radio Muchas gracias por la invitación Y la oportunidad de poder conversar De este tema fascinante Que es el fútbol femenino Fútbol femenino Oiga, yo quiero empezar Mire, este señor Esas declaraciones que hace ¿Cómo se llama? Ahí está su nombre, ¿no? Yo, Camargo Camargo Y ahí está la fotografía Un directivo colombiano Directivo colombiano Él es Presidente del Club Deportes Tolima Ah Presidente del Club Deportes Tolima Así es Así es Así es Un club profesional Que participa en el fútbol La primera división De Colombia Y mire lo que él dice Pues realmente A ver, leí las declaraciones Enrique Para entenderla mejor Acá lo que habla El ex Senador colombiano Gabriel Camargo Ex senador Presidente del Club Deportes Tolima Dijo que la Liga Femenina Del Deporte Rey en Colombia Es un caldo de cultivo De lesbianismo tremendo En declaraciones a la prensa Donde le tocó el tema Futuro campeonato de la Liga Profesional Femenina De fútbol en Colombia Camargo mencionó Eso va mal Económicamente Aparte Aparte de los problemas Que hay Con las mujeres Porque son más Tomatragos Que los hombres Miren ustedes Que declaraciones Tan desgraciadas Que hace este señor Así Dijo senador Senador de la República De su país Pero por supuesto Que tiene que haber reacciones Como la nuestra Porque a él me parece Totalmente destemplada Pues La manera como es expresado Del fútbol femenino No, me parece totalmente Fuera de lugar Bueno ¿Qué le dice usted a esto Señor Navarrete Antes de entrar al tema De fondo Que es el fútbol femenino En el país? No, tú ya lo has dicho O sea Son declaraciones desafortunadas Hasta cierto punto Machistas Lamentables De un directivo De envergadura Camargo es presidente Hace años Del club deportivo Tolima Sería un equivalente Para cerrar el tema Como decir Que los colegios O las universidades También son caldos De cultivos Para el lesbianismo O para el homosexualismo El fútbol femenino No tiene nada Que ver con esos temas El fútbol femenino Es un deporte Como cualquier otro Donde Tanto hombre Mujeres Como el fútbol masculino Tienen derecho A practicarlo Sin ningún problema Ni tapujos Ni ningún tipo De restricciones O sea La igualdad de género Existe en todo nivel Actualmente en el mundo Y yo creo que Lamentablemente Pues siempre va a haber Gente que piense Como él Que el fútbol Sigue siendo solamente Para hombres Es lamentable Pero Yo creo que Las mujeres Con su accionar Dentro de las canchas De fútbol Y dentro de sus vidas Personales Tienen mucho Que decir A gente como él Y lógicamente Estamos totalmente En desacuerdo Con lo que él Manifiesta ¿No? Si totalmente Totalmente Desacuerdo Me parece que ha sido Un desaguisado De este señor Al haber expresado Lo que ha dicho Que ha dado la vuelta Al mundo Porque el fútbol Fútbol femenino Todavía en la práctica Aquí en nuestro país Poco a poco Se va acrecentando Más el interés De la chica Por jugar el fútbol Pero en otras partes Del mundo Estados Unidos Por ejemplo Es campeón del mundo En fútbol femenino En Alemania Ni se diga En España En los países de Europa El fútbol femenino Es practicado En una forma Realmente extraordinaria Que algún día Tenemos que llegar En el Perú También a lo mismo Pero para eso Hay que trabajar Hay que inculcar En las bases Y las bases Son las niñas Que empiezan A jugar el fútbol No aquellas jovencitas Ya adolescentes Que a los 17 años 16 años Pretenden jugar el fútbol Pero ya más que todo Por esnovismo Yo lo clarifico así Por llamar la atención Por ser algo Pero que no lo sienten Finalmente Porque el fútbol No se aprende Pues de anoche a la mañana Es un proceso Como toda disciplina deportiva O estoy equivocado Señor No, es correcto Lamentablemente No solamente En nuestro país Sino en Latinoamérica Hay todavía Estos estereotipos Machistas Que les impide A muchas de las chicas Que quieren jugar Al fútbol Poder hacerlo Sobre todo Por un impedimento De familia Pero en el Perú Hay una plataforma Nosotros hicimos Un trabajo Con UNICEF Y Naciones Unidas En el 2013 Que arrojó Que medio millón De niñas Y jóvenes En Lima Querían jugar fútbol El problema Que existe Es que realmente No tienen plataformas Donde realizarlo Hay muy pocas opciones Y esas pocas opciones O no son adecuadas O son muy onerosas Son demasiado caras Para ellas Entonces resulta Prácticamente imposible Que puedan realizar La práctica Del fútbol femenino Y sobre todo En equidad de género Entre mujeres Entonces lo que pasa Es que las niñas Que quieren practicarlo De muy tierna edad Tienen que hacerlo En la academia Junto con niños Y ahí viene Y ahí viene el problema De la satanización Del fútbol femenino Y de las chicas Que juegan Porque dicen Que quieren ser Como hombres Y de repente Razón no le falta Si a los 14 15 años Ellas por su competitividad Quieren parecerse O ser igual O mejor Que los chicos Pero en Estados Unidos En Europa Si no es muy lejos En Colombia La práctica Es a partir De los 3 años En equidad de género O sea Las niñas juegan Entre niñas A partir de los 3 años Sin ningún tipo De problema Y van creciendo Con la idea clara De que son niñas Y que nunca van A querer ser niños Porque lógicamente Eso es imposible Ni biológicamente Tampoco Pero lamentablemente Siempre va a haber Esos estereotipos Mientras no se Difunda bien El verdadero sentido Del deporte Y no se tengan Los réditos Y éxitos deportivos Que todos necesitamos Porque el deporte Competitivo Hoy en día Exige resultados Entonces lamentablemente No los tenemos Y para obtener resultados Definitivamente Se tiene que trabajar A corto, mediano Y largo plazo Y de una manera Equilibrada Y de una manera Consistente Buscando que A través de la formación Inicialmente Se llegue Probablemente A la alta competencia En base a una planificación Hugo, ¿cómo te va? Bienvenido también A Superdeportes Gracias por aceptar Esta invitación Y creemos Necesario justamente Pondrecer algunas cosas Antes de ir Al tema justamente De las guerreras Al paso Porque Perú, Colombia Tú eres chalaco De por sí Lo sabemos Vinculado siempre Al callao Pero Te voy a dar de adelante Para atrás quizás ¿Qué te parece para ti Para empezar esta norma? Porque finalmente Está bien La norma está dada Como el bolo ordenado Que los clubes profesionales Van a tener obligatoriedad Pero realmente estamos preparados En estos momentos ¿Es un universo Como para que los 18 equipos De la profesional Tenga un fútbol femenino En estos momentos? Mira, yo te lo voy a simplificar Yo he sido dirigente De fútbol profesional He sido dirigente De club Sport Boys En varias ocasiones Y en casi todas mis intervenciones En ese sentido He sido presidente De comisión de menores De ahí Mi encanto Por trabajar con menores En la formación Porque tengo claro De que a través Del deporte Y particularmente Del fútbol Se pueden hacer Transformaciones sociales Muy importantes Entonces En ese sentido Te digo Que los clubes Estén preparados Creo que no Pero que Siempre la norma Incita a que Se desarrolle Y se trabaje En aras a un futuro Yo creo que Lamentablemente En nuestro país Está demostrado Que las imposiciones Son las que terminan Dando los resultados A largo plazo Yo te comento En el año 2000 Por ejemplo Que no se pensaba En un torneo de reservas Que no se pensaba En un trabajo Planificado En el tema de menores Te hablo del fútbol Masculino En los clubes profesionales La mayoría de clubes Pensaba tradicionalmente Que el trabajo En menores No era una inversión Sino era un gasto El tiempo ha demostrado A lo largo de los años De que El fútbol Formativo Tiene sus resultados Y ahí está el trabajo Que hace Esporte en Cristal Que hace Alianza Lima Que hace Estre grande eventín Sin ser un club profesional Que tiene grandes resultados Venta de jugadores Formación Etcétera Etcétera Entonces yo pienso Que en algún momento El fútbol femenino Va a tener esos resultados Tenemos que ser bastiones En ese sentido De poder trabajar Estoicamente Porque el trabajo En el fútbol femenino Actualmente es estoico No hay recursos No hay apoyo Y tenemos los problemas Que ya estamos comentando No solamente a nivel nacional Sino a nivel internacional Porque esta repercusión De las declaraciones De este señor Asustan a cualquiera Y sobre todo A la gente Que no está involucrada En el quehacer Del fútbol femenino Un poco que la espanta Y sobre todo A los padres de familia Que leen De que El fútbol femenino O las plataformas Que pueden trabajar Fútbol femenino Son caldos de cultivos Para el vivianismo O sea Yo tuviera una hija De 5 años Y leo lo que ha dicho El señor Camargo Definitivamente Nunca dejaría Que mi hija Esté involucrada En un club De fútbol femenino Pero si eso Hay que demostrarlo Hay que Convencer a la gente De que no es así Hay que mostrarlo Con hechos Y nosotros En particular Con Guerreras Y antes Con la plataforma De Colombia Perú Venimos trabajando Un tema Con niñas De los 3 años Entonces nosotros Tenemos en 6 años Niñas que llegaron Cuando tenían 8 O 10 años Y actualmente Tienen 14 16 años 6 años Ya trabajando Con nosotros Donde se ha demostrado Plenamente De que esas niñas En 6 años Han madurado Personalmente Y siguen siendo Unas niñas Siguen siendo Unas damitas Niñas que aspiran A otras cosas En su vida personal Y tienen claro Que van a ser niñas Jugando fútbol femenino Es muy interesante Sobre todo La edad Que grafica aquí El amigo Navarrete Desde los 3 años Miren ustedes Que es la edad Que es la edad Por supuesto Que hay un trabajo De psicotricidad Primero Elemental Es eso Para una niñita Es una criaturita Pero Ya comienza La práctica De una disciplina deportiva Que le va cogiendo El gusto Por hacerlo Eso es muy importante Nosotros siempre demandamos Aquí que En el caso Bueno Cualquier disciplina deportiva Para cualquier Para hombre O para mujer Pero hay que pensarlo Desde la base De muy pequeños Sobre todo En este caso De las mujeres Por ejemplo Para la práctica Del fútbol Que no es pues En el Perú No es universal Todavía son Focos apenas No es cierto En proceso de desarrollo De fútbol femenino Entonces necesitamos Motivarlas Pero de temprana edad Por eso yo decía Cuando las chicas Hoy día Y esto Tengo que mencionarlo Una vez más La federación de fútbol Una vez puso Un aviso En el diario Solicitando ¿De acuerdo? ¿Se acuerda? Solicitando Jugadoras Para las 15 Para las 15 Niñas Todavía Jovencitas Pues no Niñas todavía Adolescentes Vamos a llamarla Para que practiquen El fútbol Para la selección Para la preselección Imagínense ustedes A qué estado Llegamos Desesperados De convocar A niñas A jovencitas Para proponerles Ser integrantes De una selección Imagino que hubo demanda No sé no tengo idea Cuántas chicas Es verdad Y eso te habla Las claras De lo incipiente Que está nuestro deporte En general Y en particular El fútbol femenino Que no es la excepción Pero Raúl No nos olvidemos Que el fútbol Es un juego Que si no empezamos Con las niñas Y los niños Jugando al fútbol Nunca vamos a llegar A la alta competencia Y el jugador Yo escuchaba Últimamente Declaraciones de Ronaldinho Que siempre Manifiesta Que cuando él sale A la cancha Sale a divertirse Sale a jugar Sale a entretenerse Y ese es parte De su éxito Entonces nosotros Cometemos un error En pretender Hacer competir A niños y niñas De 8 o 10 años Y exigirles resultados Exigirles Que sean campeonas Que ganen Esa niña Cuando tenga 14 15 años Ya no va a querer competir Porque la competencia Actualmente Y el mundo Demanda mucho estrés Desgasta Y desgasta Entonces al ser Desgastante Llegan a una edad Donde tiene que estar En su plenitud De inicio De competencia Deportiva Para la alta competencia Que tiene que ser 16, 17, 18 años Donde exploten Donde ya no van a querer jugar Pero si una niña Comienza jugando De 3 años A 5 años Que es el periodo normal De 6 a 12 Que es el periodo De fútbol base Donde tranquilamente Una niña puede jugar Con un niño Es más FIFA demanda A través de sus estamentos Que el fútbol base Sea mixto Para niñas De 6 a 12 años ¿Por qué? Porque psicomotrizmente Porque físicamente La velocidad La potencia La fuerza De ambos Es igual O sea No tienen más fuerza Unos que otros A partir de los 13 14 años Es donde el niño Ya madura Es más fuerte Es más agresivo La niña es más intelectual Es más sentimental Y es donde Es el momento Donde hay que separarlos Donde la niña de 13 años Tiene que estar solamente Con niñas Donde el niño De 13 años Tiene que estar solamente Con niños Y ya enfocarlos En una carrera Más Mirando lo competitivo Y mirando un futuro Más deportivo Entonces Acá se cometen Muchos errores Por falta De desconocimiento Por falta De capacidad técnica Porque no tenemos Muy buenos profesionales En ese sentido Y no tenemos Buenos dirigentes O sea Al decir que no tenemos Buenos profesionales No quiero decir Que no tengamos Buenos profesores De educación física Buenos técnicos Los tenemos Lo que nos está faltando Es tener mejores dirigentes Con una capacidad Más creativa De poder gestionar Y hacer cosas Con mayor criterio Y cuando te digo criterio Te hablo De establecer las normas Para formación Las normas Para competencia Hay un tema Fútbol Con esa capacidad Para poder Entrenar a niñas Formativas Formarlas a las niñas Hay técnicos Nos sobran técnicos Nos faltan No Los hay Definitivamente Los hay Que no Que no hay Que no hay Un universo Muy amplio Eso es cierto Pero Nosotros por ejemplo En la plataforma Que estamos desarrollando En Guerreras Una de nuestras necesidades Estamos abocados A la formación De entrenadoras Y formación De dirigentes Cuando nos llega Una niña De 17 18 años Que nunca ha jugado Fútbol Pero que ama Apasionadamente El fútbol Y no sabe Que hacer con su vida Nosotros las inducimos A que puedan Entrar a una universidad Estudiar Educación física Ciencias del deporte Actualmente Nosotros tenemos 10 chicas Que juegan En nuestro equipo Que están Estudiando Para esos Para esos fines ¿No? Tenemos dos chicas Que están en la Escuela de la Federación Peruana de Fútbol Estudiando para Entrenadoras de fútbol Y en el futuro Ellas van a ser Quienes se encarguen De poder dirigir A estas chicas Con un expertise Netamente dirigido A niñas Porque tú Tú bien lo has dicho No es lo mismo Dirigir mujeres Que dirigir varones Desde el lado Fisiológico ¿No? Los niños no tienen Los problemas A los 12, 13 años De su periodo menstrual Cuando una niña viene Se te acerca De 12 años Y te dice Profe, hoy día Me siento incómoda Ya te está diciendo todo Pero alguien que no conoce De cómo manejar Esos sistemas No lo va a entender Definitivamente No lo va a entender Así como Hugo Lo mencionas Y buenos días también Y como se dice En el fútbol De varones O en general En los deportes de varones Donde a veces se piensa El técnico Se pensaba antes Quizá ahora ya menos El técnico Tiene que ser hasta el psicólogo ¿No? Se necesitan equipos De trabajo Y aquí En el fútbol femenino Mucho más Con mayor razón ¿No? Porque la parte fisiológica Por ejemplo Como tú lo mencionas Es muy importante Y el técnico Puede tener el soporte Puede tener el conocimiento Pero la especialización Es fundamental ¿No? En ese sentido Y a modo diagnóstico Como ya un poco Nos lo has dicho Y lo has hablado Por el lado también De la gerencia deportiva Muchos creen que Cuando salen de gerentes deportivos De repente O sigue una preparación En formación deportiva Creen que ya están preparados Para todos Pero en la parte femenina Me parece que la especialización Es fundamental Y crear equipos de trabajo Realmente ¿No? Porque el técnico No lo puede hacer Todo realmente ¿No? Y en esa parte Adicionando a mi pregunta Como diagnóstico Como ves la situación Que tan evolucionamos Estamos Y en comparativo Con la región Probablemente La infraestructura También es importante Porque es cierto Hay En forma social Se pueden combinar Hombres con mujeres Pero las chicas Lo dijiste al comienzo No encuentran Espacios adecuados No solamente Para la práctica Propiamente dicha Sino Para encontrar De repente Caminos Hacia los sanitarios Toda la parte ¿No? De De Haceo Todo eso Estamos En una situación Bastante deficiente Creo yo ¿Cómo lo ves tú? Es correcto Lamentablemente Vuelvo a repetir No es un tema Exclusivo Del fútbol femenino Es un tema En general Del deporte Pero bueno No contamos Con infraestructura No contamos Con técnicos Especializados Entonces Lo que nosotros Hemos visto Son modelos Yo vengo De trabajar Diez años En Estados Unidos Donde las cosas Son de una manera Totalmente Diferentes Donde Donde yo soñaba Ver niñas De tres Cuatro años Jugando fútbol En el Perú Cuando estaba En Estados Unidos Mirándolo Entonces Por eso Que lo estamos Realizando Y lo estamos Trabajando acá Con esa visión Porque ya la teníamos Ya lo habíamos pensado Y ¿Por qué Las niñas? Porque Lima Y el Perú En general Es un país Excluyente De la mujer ¿No? Lo que está pasando Actualmente La situación que vivimos No es una situación Aislada Es una situación En general Donde la mujer Ha estado relegada Durante mucho tiempo En ese estudio Que les comento yo Donde arrojaron Que 500 mil niñas En Lima Quieren jugar fútbol Se arrojó De cada 100 Niños y niñas Entre los 6 y 17 años De cada 100 Solamente 10 Eran niñas Que podían practicar deporte No estamos hablando De fútbol Estamos hablando De deporte en general Y de esas 10 Solamente una Podría practicar fútbol O sea De cada 100 Niños y niñas De 6 a 17 años Una Era niña Que podría practicar deporte En ese rango de edades O sea Es algo alarmante Porque ya no es algo Que tiene que ver Con el tema deportivo Tiene que ver Algo con el tema social ¿No? ¿Qué estaba pasando? Nosotros hemos podido Revertir esa situación Felizmente Porque en 6 años Por nuestra plataforma Han pasado Más de 5000 niñas Que han venido a jugar Desde los 3 años Hemos tenido una señora De 55 años Que vino a jugar con nosotros Y su sueño Era patear una pelota Nunca la había pateado Y vino y pateó la pelota Y es la mujer más feliz Del mundo Entonces ¿Por qué? Porque eso Eso se llama Deporte para todos Entonces cuando tú tienes El derecho A practicar deporte Puedes hacerlo De manera recreativa Puedes hacerlo De manera Buscando la alta competencia Ese siempre va a ser El perfil Pero lamentablemente A la manera que no Trabajemos planificadamente Tanto en infraestructura Tanto en recursos humanos Que vienen a ser Los técnicos Que viene a ser El equipo humano Que tú hablas Porque no todo Se transcribe A tener un buen entrenador Actualmente demanda Un buen entrenador Un buen preparador físico Un buen preparador de arqueros Un buen filistro terapeuta Inclusive psicólogo Un buen psicólogo deportivo O sea Que entiendan En este caso A la mujer Que entiendan A la niña Que entiendan A la joven Ahora Trabajar con chicas Es una delicia En todo sentido A la extensión de la palabra Pero también Es todo un reto Porque las chicas Son especiales Las chicas son cariñosas ¿No? Las chicas A nosotros Sobre todo Nosotros trabajamos Con muchas chicas De poblaciones vulnerables Y en alto riesgo social O sea Son chicas Que el padre Las abandonó Son chicas Que son maltratadas Tengo chicas Que han pasado Por la escuela Que han sido violadas Entonces Vienen y te lo cuentan A ti en confidencia Entonces Y tú le preguntas ¿Pero por qué Me estás contando eso? Y te dicen Profe Porque usted lo quiero Como si fuera mi padre Porque a mí Mi padre me abandonó A los tres años Y nunca tengo una imagen No conozco Una imagen paterna Entonces Son chicas Que empiezan A mirar al hombre Como enemigo A mirar al hombre De una manera diferente Y de repente Eso termina En una deviación De género Y es un campo También donde Entonces Los filtros Justo lo que hablaba De la especialización Pero en el tema De la ética Del comportamiento Humano Es fundamental Porque estamos poniendo Un diamante en bruto En las personas Que forman ¿No es cierto? Así es Y ese formador Tiene que ser El doble de diamante Realmente Para Para Guiar a esa persona Hacia el camino correcto ¿No? El doble de profesional El doble de técnico El doble de hábil El doble de humano Así es Porque fundamentalmente Lo que nos está faltando Es ver la condición humana Yo he dado muchas entrevistas Sobre todo Cuando hemos salido del país A jugar con las niñas A Brasil Tuve la oportunidad Que me entrevistara La cadena O Globo Y nos preguntaron ¿Por qué hacíamos esto? ¿No? La respuesta era simple O sea No es un tema Que queremos ser Campeones mundiales Sino simplemente Tenemos sensibilidad humana O sea Hay que ser muy insensible Para darte cuenta De que las niñas No tienen oportunidades Y no dársela Que quieren jugar Y no dársela Que podemos ser Campeones mundiales Y no darnos esa oportunidad Yo vine a Perú Por tres meses Y me quedé en el Perú Por un tema De volver a la dirigencia Del Bois Que se estaba yendo Está desapareciendo el club Y nos involucramos En un proyecto Por tres meses Y desde el 2008 Hasta ahorita Ya han pasado casi 10 años Y todavía no me voy ¿Por qué? Porque nos enamoramos Del fútbol femenino Nos enamoramos De estas niñas Porque estas niñas Son tiernas Son cariñosas Son guerreras Son fuertes Porque estas niñas Claman una oportunidad Porque estas niñas Claman De poder llegar Tú les preguntas Raúl Tú vas y les preguntas A las niñas ¿Cuál es tu sueño? Su primer sueño Es jugar por la selección Peruana De fútbol femenino Su segundo sueño Es jugar en Europa O sea Tienen sueños Que no son utopías Que son sueños Y que pueden convertirse En realidad Pero todos los que Estamos involucrados En el deporte Sabemos que la única Posibilidad De que ellas lleguen A cumplir sus sueños Es trabajando Señor Señor Yo lo escucho Atentamente Y la verdad Me quedo sorprendido Creo que nos hemos visto Varias veces Cuando hemos jugado Partidos amistosos Con Per Colombia Hemos llegado a ir A Villa Salvador Creo que ahí estaba La sede Hemos llegado Y la verdad No entiendo Por qué una persona Que tiene tanto conocimiento Sería lo más importante La federación Llamar Y con todo el conocimiento Apoyar a la federación Mi pregunta es Sobre el sentido Muchos dicen Que tiene que ser específico El técnico para femenino Eso creo que he entendido Antes El técnico para femenino Tiene que tener Conocimiento Del trato Con la mujer Bien Que es básico Le pongo un ejemplo Yo dirigí Unidades de deportes Prácticamente He sido bicampeón Y estuve en la Copa de Libertadores Enrique Correjo Me dio la oportunidad Sin embargo Nunca dirigí mujeres Dirigí hombres Y con carácter igual Lo trabajé Con ese mismo Carácter con las damas Y logré resultados positivos Pero lógico está Hablando de temas Como lo he dicho antes Conversando Algunos problemas Personales Y lo hemos tratado De corregir Voy al tema De lo que dice El presidente De Colombia Y yo Yo he contestado En el Facebook A unas personas De hecho que no No hay ninguna diferencia Entre dirigir Hombres y mujeres Y le digo por qué Porque tan igual Es dirigir las damas Como dirigir hombres Siempre y cuando El técnico Ponga sus reglas Y se cumplan Las reglas del técnico Eso es Para mí es simple O sea Yo no veo de que Si a la dama Le voy a poner esta regla Y a los varones Pongo esta regla No señor Si yo quiero lograr objetivos Estas son mis reglas Señores La disciplina El horario Y las canchas Y las canchas Por cierto Que les tienes que dar Para que cumplan El objetivo Entonces Para mí particularmente No veo ninguna diferencia En dirigir Damas Y varones Y no ser un técnico específico Antes de que responda Si nos permiten Está en línea Julio Gómez Julio Gómez Ha trabajado En la Federación de Fútbol Tiene mucha experiencia A él como entrenador de fútbol Como profesor de educación física Y quiere intervenir también En el programa Así que le damos La bienvenida Julio ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Raúl Un saludo Y una felicitación Y el señor que está hablando Yo creo que sí lo conozco de vista Mira Tenemos alguna experiencia Alguna vivencia En el fútbol femenino Te diré una cosa A partir del 1970 Recién en el Brasil Se justifica el fútbol femenino O sea, antes Estaba casi prohibido Otra cosa Yo soy asesor De la selección china En China Del fútbol femenino Entonces tengo dos vivencias Ahora Lamentablemente Pues Raúl En nuestra federación Existe gente Como decía Vive Mosquera Indocumentados O sea, no es así Yo recorrido algunas partes Te diré que En Picota Picota Cerca A la selva Nuestra En el Amazonas Picota Es una ciudad Donde juegan fútbol femenino Todo el día Desde que amanece Hasta que anochece Hay un club En Pedregal En Arequipa También se juega Porque hay gente emocionada Con el fútbol femenino Y así tenemos en Sudiana Entonces ¿Qué pasa Que nuestra federación No ha organizado Tan bien esto? Ha traído Entrenadores Una Española Que estuvo Cerca Tres Cuatro Años Acá Y lo que hacía Era educación física Y no 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 desarrollaba Nuestro fútbol femenino El fútbol femenino Tiene su propia Metodología Como decía el señor No pueden las chicas Imitar a los varones Fisiológicamente Son diferentes Anatómicamente También Entonces La metodología Apropiada Para el fútbol femenino Tiene que conocerlo Quien va a dirigir Quien va a orientar Acá tenemos Entrenadoras Chicas Tenemos a otra chica Que se iba a España A estudiar Tenemos tres chicas Que se han ido a Italia A jugar fútbol Profesionalmente Eso tiene que conocer En España Hay dos chicas También jugando Entonces ¿Qué cosas hacemos nosotros? Incentivar No No es el hecho De Decir nomás Que no juegan Que no sirven Que no sirven Hay un presupuesto Especial Para el fútbol femenino En la Federación Peruana de Fútbol Yo te felicito Raúl No quiero quitar más tiempo Yo soy amante Del fútbol femenino Usted diré Que En el Callao En la zona de Minca Atrás de Minca Hay una cancha Donde un señor Un joven Un chico Que es este Que trabaja en Minca Tiene grupo de niñas Desde los 5 años Jugando fútbol En el Agustino Está Jimmy Tiene un equipo Que ha llevado Al campeonato ese De Europa Hace poco Patrocinado por una empresa Multinacional Entonces tenemos Tenemos que incentivar Tenemos que aprovechar Yo lo felicito Al señor Navarrete Navarrete También está en el fútbol femenino Entonces Eso necesita impulso Raúl aprovecho La locación Para saludar a todos Ustedes por las fiestas Y más adelante Estaremos conversando Gracias Raúl Un abrazo Mi querido Julio Gómez Feliz Navidad La verdad Lo que dice Julio Es cierto Él tiene experiencia Trabajando en la federación Es muy conocedor Y además Es un permanente Preocupado Del fútbol Y la educación física Julio Gómez Amigo de muchos años Y él siempre Interviene con nosotros Y desde luego Nos sentimos muy complacidos Por esa intervención Como la que ha hecho Hace unos momentos ¿Qué le parece a Hugo? Vamos a hacer una pausa Comercial Para luego retornar Porque esto es muy interesante La práctica del fútbol femenino En nuestro país Ya dejó de ser también Un tabú No lo es Como lo es el voleibol No lo es No tiene por qué haberlo sido nunca Pero así son las cosas Pues son las conductas De las personas Equivocadas Las que llevan a estas actitudes Que no tienen mayor reflexión Me parece a mí desmedidas Pero ya se Finalmente se están rebatiendo Y el fútbol femenino Este Tiene que crecer en el Perú Y en esa búsqueda Estamos aquí Tratando el tema Porque creo que es muy interesante Hay muchas jovencitas Niñas que están Escuchando el programa Entonces ellas se sienten Muy complacidas De que se aperture El interés Por el fútbol femenino En el país Sobre todo que Próximo año Los clubes profesionales Están obligados A presentar Equipos femeninos Y sobre ese tema Y otro Volvemos con Hugo Navarrete Pausa y volvemos Olé 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 We are the champs We are the champs Todas las culturas De América Reunidas En el evento Multideportivo Más grande Del continente Treinta y nueve Deportes Panamericanos Diecisiete Para Panamericanos Más de cuarenta Delegaciones Y más de ocho mil Deportistas internacionales Que competirán Contra nuestros Setecientos Deportistas nacionales Juegos Panamericanos Y para Panamericanos Lima dos mil diecinueve Veintiséis de julio Jugamos todos Navidad 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 La Navidad Está en Importaciones Hiraoca Empresa peruana Símbolo de buena calidad Y garantía Los mejores electrodomésticos De todas las marcas En Importaciones Hiraoca Los mejores precios Y al alcance De todos los bolsillos Grandes ofertas Por Navidad Importaciones Hiraoca Empresa peruana Para símbolo de buena calidad Y garantía MacroSport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo Y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes Y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación Y mantenimiento MacroSport Césped sintético Y equipamiento deportivo Visítanos en la Avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo Informes Arroba MacroSport.p Y nuestra web www.macroSport.p La primera escuela De entrenadores de fútbol Del Perú S.FUL Les brinda la mejor oportunidad De ser un entrenador De alto nivel profesional Profesores de reconocida calidad Y experiencia Son los encargados De la enseñanza teórica Y práctica De los futuros técnicos En el apasionante mundo Del fútbol S.FUL Cuenta con filiales En todo el Perú S.FUL También es una escuela Exclusiva de arqueros Informes en Recuay 976 En Breña Teléfonos 4242 429 O 6356 110 S.FUL 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 Computación Secretaría de Contabilidad Ganar en más CIMAS El mejor instituto del Perú CIMAS Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional O pertenecer a nuestros Institutos Armados? Asegura tu ingreso Preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como La mejor del Perú Pedro Pedro Paulet Amigos de Superdeportes Vengan ustedes Un bonito día Mi nombre es Roberto Mosquera Soy director técnico En fútbol Y quiero aprovechar La oportunidad Para saludar Este prestigioso Programa deportivo Por su 35 Aniversario Este 2 de enero Pensaremos en ellos En toda la labor Que han hecho A lo largo de tantos años La integridad La capacidad De análisis Que siempre han tenido Lo informado Que nos han mantenido Y me siento Privilegiado De haber estado Siempre Viendo de muy cerca Su labor Que valoro Y que aprecio Un saludo Por Navidad Que hayan tenido Una Navidad excelente Y que esta sí Le sea el motor Para un año 2019 Llenos de realizaciones Para cada uno de nosotros Personales, familiares Y laborales Un fuerte abrazo Son las 09 horas con 16 minutos 09 horas con 16 minutos Continuamos aquí En Superdeporte En Eco Radio En 1400 En la Poitura Modulada Y con nuestro invitado Hugo Navarrete Que nos acompaña El día de hoy Hablando de diferentes tópicos Justamente del fútbol femenino La siguiente consulta Y la que vamos a participar Con los compañeros de la mesa Es evidentemente Sobre lo que Al inicio te preguntaba También Si las exigencias Y lo que se viene ahora Para este 2019 En 2019 Los clubes profesionales Están obligados A participar En un torneo Y seguramente Bueno Algo de experiencia Tengo un poquito Porque estuve ahí Un par de años Ligado justamente A la institución También de Universidad Y de deportes Y viendo justamente Estos temas Por convenios O porque hay quizás Algún matiz Van a poder hacer Quizás Algunos clubes Reforzarse Y el resto Yo pregunto ¿Hay un universo? ¿O es que Qué vamos a hacer? Chicas de cuarto de media Quinto Vengan Y van a la cancha A jugar Yo ¿Sabes qué? Yo estoy pensando Que Lo que estoy diciendo En estos momentos Puede ocurrir En muchos equipos profesionales Así es Enrique En primer lugar Con referencia Al comentario De nuestro amigo anterior Que intervino Que dijo Que en la federación Hay muchos iletrados Puede ser Que en el pasado Haya existido Errores Y cosas Cosas como esas Pero yo quiero comentarles De que actualmente En la federación Se están haciendo esfuerzos Por mejorar El tema del fútbol femenino Con Edepa Itán A través de la comisión Nacional De fútbol femenino Ahora con Cici Quiroz Que está Jefa de desarrollo De fútbol femenino De la federación Se están haciendo esfuerzos Pero perdóname Hugo Cici La señora que ha entrado Quiroz Cici Quiroz Ella ha pertenido A un club Tiene la experiencia Como para tenerse cargo Yo creo Que tiene la experiencia Gerencial Tiene la experiencia Gerencial Comprobada Ha hecho cosas Muy positivas Entonces Creo Que están haciendo Las cosas Con muy buena intención Con muy buena intención Entonces Hay que sumarnos Sí, sí, sí Hay que sumarnos Te preguntaba Por si tiene una experiencia Dentro de ese tema Tiene una experiencia Gerencial Comprobada Entonces Yo creo Que todos Hay que sumarnos A algo proactivo Ahora que Como bien lo comentas Enrique Hay esta oportunidad Para los clubes Profesionales De tener fútbol femenino Yo recuerdo mucho Que cuando yo era Dirigente de menores Hace mucho tiempo Menores No era una prioridad Para Muy poco de los clubes Excepto los que Siempre han trabajado El tema Veían con seriedad Y veían El gasto Como una inversión Y actualmente Ya vemos los réditos Que está teniendo Menores Chicos que pasan A los equipos Profesionales Yo creo que Algo parecido Va a pasar Con el fútbol femenino Por eso te digo Yo creo que Los clubes profesionales Tienen que ver esto Como una Como una inversión A futuro El tema de inversión Es básico Pero hay que ver Si los clubes Están en condiciones De hacer El esfuerzo De la inversión Ahora Lo que tú decías Que el entrenador Tiene que Tener ciertas condiciones Para enseñar mujeres Es correcto Aunque siempre hay Una primera vez Formativa También es cierto Marcelo lo hizo Pero Marcelo En su vida Que él Ya Has creado una hija Ya sabes Cómo trató una niña Entonces es así De siempre A eso A eso creo que Te refería Al final No han equipado Han coincidido Y Marcelo también Dijo algo básico La disciplina La disciplina Para hombres y mujeres No tiene nada que ver Absolutamente No tiene nada que ver Los valores son para todos Lo que sí Por ejemplo El entrenamiento De una niña No puede ser igual En lo formativo En la existencia física En lo físico Claro No es igual Pero los músculos De las niñas No son igual Que el del hombre Por ejemplo La resistencia Y los cambios hormonales Del hombre La parte psicológica Nosotros hemos pasado A los 11, 12, 13 años No es tan traumático O tan preponderante Como en una niña A los 11, 12, 13 años Claro Perdóname Hugo Cuando yo tuve La oportunidad Que Enrique Me dio para dirigir El equipo El equipo estaba Sexto puesto Y vino Trabajado conmigo Carlos Roca Un preparador físico Excelente Hice una preparación Tan ordenada Como dice Fito Para las mujeres Que simplemente Enrique me dijo Este año No pasa nada Seguimos el próximo año El sitio Obligo de campeones Y campeonamos Sí, así es ¿Campeonamos? Ese año ¿Por qué? Porque la preparación física También fue muy importante Muy importante Y eso Creo de que Sí estoy de acuerdo En ese sentido Que el trabajo De la prueba física Es completamente diferente Claro, claro Hay tópicos Hay tópicos Que hay que diferenciarlos Ahora Con relación A la inquietud De Enrique Sí, yo creo que Se necesita trabajar más En ampliar el universo Sí, sí De chicas competitivas Porque Eso va a ser uno de los Uno de los inconvenientes Para los equipos Actualmente En los campeonatos Que existen En fútbol femenino Se ha ampliado La data Y la base de equipos Pero Las diferencias Entre uno y otro Sigue siendo grandes Claro Entonces Resultados De 15-0 14-0 Claro No ayuda mucho Pero eso es un trabajo Y una deuda De cada uno En lo individual Mirando a futuro Entonces yo he conversado Con instituciones Que están mirando esto Con mucha seriedad Por ejemplo El año pasado Creo Un equipo Del Agustino Jugó en el torneo De mayores Con un equipo De su 17 Y cuando entró A su 17 O sea Lo goleaba Todo el mundo Lo goleaba Nosotros creo Que también lo goleábamos Pero cuando entró A su competencia De su edad Campeonó Así es Pero los hizo pasar Goleábamos Y goleábamos Un campeonato Que no creo Que debe ser así Yo quería Justamente ir Más a intervilecer El tema Porque yo te preguntaba O sea Realmente Hay un proceso Se tiene que llegar Porque si no apostamos Obviamente Nunca vamos a saber Si podemos llegar o no Claro Acá yo voy Al tema De que por ejemplo La idea De la federación Del luego De los cuatro años Porque fueron cuatro De apoyo Directo Subvencionando Los temas De arbitraje Y cancha Culminó Para la federación Y lo que quiso hacer Es masificar Y cada Pero Obviamente acá Y cada uno Ya se busca Su lugar de competencia A través del sistema Coba Pelú ¿Eso ha contribuido? No contribuyó Por una serie De razones Lo que yo estoy diciendo Ahora es Realmente Se ha tenido que volver A través de esta Reglamentación de Comebol A que los equipos De primera división Van a tener que juntarse En un otro torneo Y entonces La U La alianza Y los división Que están Van a tener que jugar Y los demás No van a aparecer Pregunto yo Va a ser una Tarea bastante complicada No, no No de Leones Es complicada Porque al no existir Un universo De jugadoras competitivas Y ya lo han tenido El problema Lo han tenido No solamente Los clubes A ese nivel Sino las selecciones ¿No? Es muy fácil Decir Mira en este proceso Con tal cual Entrenadora O entrenador Esto no dio resultados Ojalá que ahora En el trabajo Con el profesor Doriva Que es un tipo Muy experimentado Viene de ser Campeón Dos veces con Sub-20 Clasificado ¿Ha sido Director técnico Pero no físico Entrenador 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 Director técnico De la Sub-20 De Brasil De Brasil Entonces Todos vienen Con sus palmares Todos vienen Con su currículum O sea No, no Yo no creo Que hayan sido Decisiones Equivocadas A quien nombraron En su momento Lo que pasa Es que Si tú no tienes El recurso humano Necesario El deportista Ya formado Vas a empezar A reclamar El tema de formación Que hay una mala Formación En el deportista Pero Digamos El técnico Que está viniendo El barcilero Sabe Lo que te Claro Supongo Yo he conversado Con él Un par de veces Y él ¿Ha aceptado este reto? Él ha aceptado el reto O sea Es un reto Y ojalá Dios quiera Le vaya bien Si a él le va bien Le va bien a la selección Y si le va bien Nos va bien a todos Así es Hay que dejarnos De ser un poco mezquinos Entonces Ese es el problema En el Perú Que somos mezquinos Con algunas cosas Y quien esté Siempre le deseamos Que le vaya mal Entonces Porque yo quiero a este Y no quiero al otro Al final Esa fue una decisión Y está tomada Y hay que todos Empujar por el mismo sentido Porque es el tema Perú Pero eso está bien Me parece perfecto Tenemos que apoyar Y apuntar Lo que pasa es que Queremos saber Y eso es lo que nos Que falta La comunicación Que yo decía Particularmente En su momento Yo he criticado Mucho a David Paitán Porque me parece Que no había Una política dirigida Y tiene que hacerse conocer El problema El problema es que Todavía el fútbol femenino Tiene que tener Mayor promoción Si bien es cierto Tú mismo estás diciendo Y también lo conocemos No hay el universo Del abanico Tiene que haber Pues una conferencia De prensa Comenzar a llamar A los involucrados En el tema Oye Esto es lo que queremos hacer No se trabaja Con los cimientos No se sabe Entonces cada uno Especula A lo que más o menos Escucha O por ahí derivan Porque yo he recibido Muchas informaciones De otros clubes Por ejemplo Y me dicen Cada uno que trabaja La federación Está acá para su bolino Me desatrasa No sé si habrá cambiado Esta política En unos cuatro meses Que no estoy muy al tanto Respecto Y no he podido opinar Ni bien ni mal Pero se necesita Ese tipo de comunicación Para saber Cuáles son los proyectos Qué va a hacer El señor Doriva Ahora Que debe tener Un buen currículo Y aplaudamos A que pueda mejorar No a campeonar Pero a tener un horizonte A eso es A ser competitivos A eso es Claro Mira Yo creo Que las cosas Ya te digo Vamos avanzando En el tema Nosotros De nuestro punto personal Con Guerreras Hemos tratado De hacer las cosas Y tratar de romper El círculo vicioso Porque estamos Dentro de un círculo vicioso Entonces yo tengo Claro que la gente Que esté involucrada Y que se sigue involucrando A través de la federación De los clubes Todos tienen Muy buenas intenciones Y hay que trabajar En conjunto Sí, como dice Enrique Planificadamente Organizadamente Mejorar muchísimo Porque lo necesitamos Para obtener Esos resultados Que necesitamos Y trabajar duro Y trabajar duro A futuro Nosotros este verano Vamos a contar En cuatro sedes Con Guerreras Con más de 300 chicas Vamos a trabajar En los parques Zonales Sin Chirroca En Comas En el parque Buenacapa En San Juan De Miraflores En el parque Huiracocha De San Juan De Lurigancho Y vamos a trabajar En el parque Entonces hay que romper La diferencia que tiene Bueno, yo soy un convencido Plenamente Convendrá conmigo Esto Hugo Navarrete El verdadero semillero Del fútbol Del deporte Pero no está en los colegios Así es Hay que desarrollar Y trabajar en los colegios Específicamente Los clubes Como el que usted dirige Que es la Guerrera Tienen ahí un material En los colegios Que viene Ya en la forma específica Monitoreando bien Esos sectores Ustedes pueden Coger las mejores jugadoras Formarlas Específicamente Para la práctica De fútbol Pero el nacimiento Está ahí en los colegios Claro que esa es una tarea Que compete ahora Al Ministerio de Educación Lo hemos dicho Más de una vez acá Y Al lado Del 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 Ministerio de Educación Este el ente rector Del fútbol Que es la federación De fútbol Que es la que tiene que orientar Y Participar en los primeros pasos A los clubes Para que ellos a su vez O sea Mejor dicho Si hay una cosa Interactuada Que no puede estar aislada Integrada Integrada Entonces Esa es la manera Como tenemos que llevar El fútbol femenino A mejores niveles Y una ayuda Una ayuda muy especial Mejor dicho Una situación Que coayuda a eso Es que ahora Los colegios son mixtos Entonces El material Lo tienes ahí Sin prejuicios Absolutamente Porque las chicas Desde muy niñitas Practican el fútbol Con los niños Con sus compañeros De clases Entonces van desarrollándose Lo demás Ya viene Por supuesto Ya por una situación Que también dijo Navarrete En su momento Muy 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 Precisamente Es por la situación Fisiológica El varón Siempre Tiene La tendencia El varón Es más fuerte Más agresiva Que las damas Entonces hay que separarlos Pero incipientemente En el nacimiento Si comienzan juntos En la etapa formativa Sobre ese tema Seguiremos hablando A Hugo Y la verdad Que le agradecemos Mucho que haya estado Con nosotros Esta mañana En este programa No a ustedes Muchas gracias Y vamos a seguir Dándole y trabajando Duro En beneficio De las niñas En el Perú entero Porque esta mención Es solamente De 500.000 niñas En Lima Pero si hablamos Del interior del país El oriente del país Donde hay muchas niñas Que juegan Fútbol extraordinariamente Hay que darle La oportunidad a todas Yo creo que en el futuro De acá a unos años El fútbol febrino Va a dar mucho que hablar Y con el trabajo Que se está haciendo Vamos a traer Muchos réditos En lo deportivo Para el país Y a mí Yo con esto concluyo De verdad lo veo Hugo Navarrete Y todo lo expresado Por él Que es totalmente Coherente En ese trabajo Que se tiene que hacer Por el fútbol femenino Mi pregunta es ¿Por qué este señor No está Por ejemplo Reclutado en la Federación Peruana de Fútbol Gente como él Que conoce el tema Que lo conoce Seleccionar Seleccionar Que lo conoce No poner gente improvisada Sino gente que conozca El tema Que ayuda a desarrollar El fútbol femenino En nuestro país Creo que ahora Por ahí tiene que haber Un llamado Mi querido Hugo Navarrete La verdad Porque aquí en el Perú Decía bien González Montolivo ¿Te acuerdas? No nos llaman ¿Qué decías? A los que verdaderamente Sabemos no nos llaman Así es Frases Mucha filosofía De ese gran escritor Y poeta peruano González Montolivo Periodista Pero realmente Extraordinario Ya falleció Pero dijo algo muy cierto A los que nos llaman A los que sabemos No nos llaman Pues Así que el caso De caso Hugo Navarrete Nada más amigos Vamos a hacer una pausa Porque luego estaremos Ya en contacto Con a mí Con el señor Antonio García Pai Gerente De la Selección Nacional De Fútbol Con quien hablaremos De los partidos Que ya tiene propuesto Perú Para el próximo año Les habla Raúl Leguía Gerente General De Ticket Perú Para felicitar A Raúl Maraví Y su equipo De Superdeporte Por sus 35 años De lejos El mejor programa Radial Deportivo Saludarlos También por esta Navidad Que nos recuerda El nacimiento De nuestro señor Jesús Y los parabienes Para un 2019 De éxitos Bendiciones A todo tu equipo Raúl Maraví La Navidad La Navidad Está en Importaciones Y Aoca Empresa peruana Símbolo de buena calidad Y garantía Los mejores electrodomésticos De todas las marcas En Importaciones Y Aoca Los mejores precios Y al alcance De todos los bolsillos Grandes ofertas Por Navidad Importaciones Y Aoca Empresa peruana Símbolo de buena calidad Y garantía MacroSport Líderes en infraestructura deportiva Los mejores productos certificados Césped sintético deportivo Y residencial Árboles ornamentales Vistas atléticas Pisos poliadherentes Y modulares Diseño de espacio deportivo Construcción Eliminación Y mantenimiento MacroSport Césped sintético Y equipamiento deportivo Visítanos En la Avenida República de Colombia 174 San Isidro Teléfono 7595774 O al correo Informes Arroba MacroSport Punto P Y nuestra web Triple W Punto MacroSport Punto P La primera escuela De entrenadores De fútbol Del Perú S.Full Les brinda la mejor oportunidad De ser un entrenador De alto nivel profesional Profesores de reconocida calidad Y experiencia Son los encargados De la enseñanza teórica Y práctica De los futuros técnicos En el apasionante mundo Del fútbol S.Full Cuenta con filiales En todo el Perú S.Full También es una escuela Exclusiva de arqueros Informes en Recuay 976 Sembreña Teléfonos Cuarenta y dos Cuarenta y dos Cuatro veintinueve O sesenta y tres Cincuenta y seis Ciento diez S.Full Y si la vida te sonríe Tú pides más Y si te va muy bien No te conformarás Apuntar más alto Nunca es tarde más Con marketing Computación Secretaría de Contabilidad Ganaré más CIMAS CIMAS El mejor instituto del Perú CIMAS Joven estudiante ¿Quieres ser policía nacional O pertenecer a nuestros Institutos Armados? Asegura tu ingreso Preparándote en la Academia Precadetes Pedro Paulet Considerada como La mejor del Perú Pedro Paulet Hola Raúl ¿Cómo estás? Te saluda Gino Pomar Quiero enviarte Mis saludos Para una feliz Navidad Y también para que tengas Un venturoso año 2019 No solo para ti Sino para Javier Franco Pérez Y para todos los que conforman Esa linda mesa de trabajo Que día tras día Nos traen toda la información Por supuesto que también El saludo es para tu inmensa Legión de oyentes Pero no solo eso Recuerdo claramente Que el 2 de enero Superdeporte Está cumpliendo un aniversario más Un año más de vida Así que un abrazo También por ese aniversario De Superdeporte Porque Raulito Fin de año en Superdeporte Está que quema Un abrazo Pero mira cómo beben Los pepes en el río Pero mira cómo beben Por ver a Dios nacido Ole, 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 ole We are the champions We are the champions Ole, 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 ole We are the champions We are the champions Ole, 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 ole We all the chance Estamos anunciados los de marzo Estamos hablando Solamente por las fiestas Y la intención es Aprovechar el sorteo que tenemos El 24 de sorteo de la Cua América En Río Inmediatamente Después del sorteo conversaremos con Con algunos colegas De los países que no nos toquen la llave Para ver la posibilidad De los partidos en junio Que serían los últimos antes de la Copa Es decir Los partidos que están pactados Son los que ya se han anunciado Y están en Procura de otros más Antonio, lo que has querido decir Sí, la época previa A la Copa América Me parece que empieza una nueva fecha Y justo la previa a la Copa América Así que vamos a tratar de aprovecharlos Y la intención es Reitero Después del sorteo Ver que Que rivales no nos tocan en el grupo Para Ver la posibilidad Para los medios Claro La idea Llegar en las mejores condiciones A la Copa América Ahora Mientras dure esta 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 tregua Vamos a llamarla así De no participar en ningún partido Todavía Estamos olvidando el año El próximo año Está cercano Lógicamente Pero Este ¿Cuál es el Vamos a decir El El itinerario Que tiene El comando técnico Que dirige Ricardo Gareca En estos días En estos días De tregua Bueno Algunos de ellos Van a ir al Al surrente A Chile Viajo Yo Migo Viajamos A Arriba Al sorteo Previamente al sorteo Hay un seminario Que explica Lo realmente Las condiciones Del torneo Luego del sorteo Y Debo Seguir a la serie Que nos toque Y Y Luego Ya bueno Más realiza Evaluaciones Que hacen Permanentemente Con Con los pobres Afuera Este Ya Volvió a la rutina Normal Antonio Buenos días Saludos Víctor Palau Según he visto Los bombos Ya para el sorteo Están armados Y me parece A ver Corrígeme Nos han puesto En el segundo nivel Cosa que creo Que no ha ocurrido En los sorteos Anteriores ¿No? Eh Si Eso Lo ubican En función Al Arrán Cifra Así que Tengo más o menos Una idea De los Profiles Rivales Pero obviamente Que está el sorteo Y sabe exactamente Cuáles son Eh El sorteo Es sorteo puro O hay alguna Direccionalidad Por lo menos En cuanto a las sedes Porque digamos A veces puede ser Eh Digamos De mejor Rentabilidad Que determinado país Vaya a una sede Que lo ubiquen Ese mismo grupo Lo pueden ubicar En otra sede O se va a hacer Sorteo puro Yo creo que Los únicos Que están fijos Son los de Brasil Que Debe debutar En el San Pablo ¿Qué sede Cree que nos Comendría Para esta Fuerza Inicial Antonio? Yo no creo Que haya ningún Inconveniente Además Normalmente En las Copas Américas Hay Facilidades De uno Charter La organización Así que Este Una vez Que sepamos Qué tanto Hay que viajar Un viaje o más Espero que solamente Sea uno Veríamos Si nos conviene Establecernos En una sola ciudad Como lo hemos hecho En otra Copa América En Chile Por ejemplo Y en Y en el Mundial Y luego viajar O Este Estalarnos En la sede Que esté más Más próxima ¿Cuándo se inaugura La Copa América Antonio? Me parece Que no fue El día de julio Julio Bueno Todavía hay Tiempo Aunque claro Los días Corren Y entonces Hay que estar Preparado Para las Contingencias Bien Antonio No te quitamos Más tiempo Yo creo Que está claro El panorama Todo El itinerario Que va a tener El trabajo De la selección El comando técnico Y entonces Estamos a la expectativa De mayores novedades Una feliz navidad Mi querido Antonio García Paip Y gracias por tu intervención Gracias Me parece Eso sucede También Estamos próximos A cumplir También una Un inversor importante Así que esperamos Comenzamos antes Y mandamos un abrazo A la distancia Gracias Un abrazo también Antonio Bueno Está ahí El itinerario Que tiene preparada La selección de fútbol Obviamente Vamos a ver Vamos a ver Cómo empezamos El año La Copa América Es el principal Obstáculo No obstáculo Sino la principal Vaya que tenemos Que pasar Aguardando ya Nuevamente La preparación Eliminatoria Porque esto viene Inmediatamente Es un buen Termómetro Para la Eliminatoria Que está arrancando Octubre Noviembre Si claro Es el próximo año De todas maneras Octubre Noviembre Arranca el proceso Eliminatorio Que rápido pasa ¿Verdad? Ya estamos En otra En otra En otra Etapa Y ya que hablamos De la De la federación Este Raúl El Señor Oviedo No pudo ser llevado A A Chiclayo Como estaba El mandato judicial Porque Sufrió No al parecer Sufrió una descompensación Este En su salud ¿No? Y bueno De aquí le deseamos Que obviamente Se mejore Sería absurdo Irónico decir Una feliz navidad Pero Son momentos Pues duros Que le está tocando Vivir al señor Oviedo Y que Y que bueno Este Que simplemente Se haga justicia En todo este caso ¿No? Si Bueno Lamentablemente Este Está deteriorada La salud El ex presidente De la federación De fútbol Como ser humano Obviamente Seamos Su recuperación Porque Creo que Es un momento Muy muy difícil Para él Muy difícil Para él No solamente Por la situación En la que se sienten Comprometidos Por estos juicios Sino Por su salud Entonces Yo creo que La familia Más cercanos Que están a él Están sumamente Preocupados Y la verdad Que esperamos Que su salud Se recupere Pronto Y afronte Las mejores condiciones De estos procesos Que él tiene Deseamos A nadie Se le puede Desear El mal De ninguna manera ¿No es cierto? Como ser humano Es respetable Y es el deseo De que se recupere Que se recupere Y pueda mejorar Su salud Y de esa manera Afrontar Afrontar Y demostrar Lo que él siempre Ha preconizado ¿No es cierto? Su inocencia Y bueno Pues eso lo tendrá Que determinar La justicia Pero hoy Como seres humanos Nos sentimos Realmente Preocupados Porque A nadie Se le desea Lo malo Entonces No, no No realmente Que se recupere Pronto Que sea justicia Raúl Es lo que es Que sea justicia Simplemente eso Ahora Al interior De la videna Raúl Ahora Anuncian Que aparentemente Van a tratar De informar A Comebol Sobre Antecedentes De la vida Digamos Privada De su De su Ámbito profesional Del señor Lozano Entonces Yo no digo Que haya que ocultar Si es que el señor Lozano Tiene algo Que Que pudiera ser Un demérito En su En su trayectoria Para poder ser dirigente O para poder ser presidente De la profesión Para el fútbol Pero Después de lo que ha hecho Con Mebol y FIFA Con el señor Oviedo De mantenerlo en el cargo Y hemos visto Como ha terminado Yo creo que Es por lo menos Poco elegante Comenzar A tratar de investigar Al señor Lozano ¿No? No me parece Bien Tenemos comunicación Con nuestro amigo Godofredo Chirino Desde los Estados Unidos Se está llamando Godofredo En esta intervención Seguramente Con algunas notas Que nos va a alcanzar Una información De importaciones Iraoca Empresa peruana Símbolo De buena calidad Y garantía Adelante Godofredo Bienvenido Raúl Muy buenos días Y en esta ocasión Pues para saludarlos Todos a ustedes A ustedes a la distancia Por la navidad Que ya en la noche Estamos celebrando Y también con esta noticia De que vamos a estar A partir del próximo año Saliendo Algunos minutitos En temas de salud Pública Que tanto lo necesita Nuestro país ¿No? Efectivamente Estaremos recibiendo Tus notas Tus comentarios Desde los Estados Unidos ¿En qué parte te cuentas Este Godofredo? Yo estoy recibiendo En Maryland Que está en el circuito Entre Virginia Y Washington D.C. Y si Por dar Los alcances ¿No? Por ejemplo Estamos haciendo Unos proyectos Con La oficina De asuntos latinos De Washington D.C. Casualmente Para contactar Con la municipalidad De Lima En algunos proyectos De convenios bilaterales Y eso se va a concretar Apenas nuestro Común amigo El nuevo alcalde Tome posesión Yo creo que ese es un avance Porque Vamos a estar Inmersos Dentro de lo que significa El tema De cómo mejoramos La calidad de vida En Lima Porque Se viene Una avalancha De problemas De salud Producto Del transporte Medio ambiente Y todo eso Y sigue Increchendo Lo que nosotros Decimos ¿No? La obesidad Y eso Yo creo que tiene Que ponerse alto Con medidas Saludables Con medidas De acción Política Y ojalá Que el nuevo alcalde Lo haga Porque le tenemos Mucha fe Ha trabajado muy bien Y creo que tú también Lo estás Efectivamente Estamos entonces Aguardando Esas precisiones Muy importantes De orientar De Al público Que nos escucha Sobre Las conductas Que debemos observar En nuestra alimentación Sobre todo En los niños Porque hoy día Hay unos problemas Y tú lo sabes Godofrero Como profesor De educación física Un tema Un tema Que nos atemoriza A todos Que es el sedentarismo Que sigue creciendo Desarrollándose Sobre todo En los niños Y esto si es gravísimo Para la salud Hay un tema Que acá se está tratando Es la Diabesidad ¿Qué significa La diabesidad? Significa La obesidad Haciendo eco En la diabetes Y ya se está tratando Desde la niñez El condado Donde yo vivo Que es Montgomery Ha dispuesto De aquí A 2025 A hacer Mil Niñas De ciclorías Y eso ¿Qué significa? Que se Batir El transporte Urbano Que hoy en día También ya se está Localizando aquí Como un caos Y que creo Que la única opción Que nos queda A todos los países Ya los grandes Las grandes ciudades Tienen ciclovías Montadas En buenas cantidades Y ¿Qué significa esto? Que tenemos que hacer Una educación En el transporte Porque Tampoco el ciclista Puede estar expuesto A los malos manejos Y a las conductas Indeseables De los choferes ¿Por qué? Porque si no se respeta El tránsito A través del ciclista Definitivamente Nadie va a querer Trasladarse en bicicleta Pero aquí hay disposiciones Ya salió una reglamentación Son como 60 páginas Yo estoy ahí En una comisión No de trabajo Sino como parte De oyente Y no tienes idea Todas las especificaciones Y los beneficios Que van a tener Las ciudades Y las empresas Que tengan la opción De dar Una bicicleta A cada uno De los trabajadores Qué importante Que se pudiese lograr Aquí en el Perú En alguna forma En fin Hay que trabajar Sobre eso Y esas informaciones Que tú nos alcanzas Son sumamente importantes Bien Guadofredo Entonces te esperamos La próxima semana Con un nuevo despacho Desde Maryland En Estados Unidos Perfecto Y al amigo Palau Raúl Una feliz Navidad Que ese pavo Sea rociadito Siempre con nuestro buen piquito Para que todo sea sazonado Y un abrazo A la distancia Y estamos en contacto La próxima semana Saludos Saludos Una feliz Navidad Mi querido Godofredo Chirinos Desde Maryland En Estados Unidos Bien Vamos a seguir Entonces adelante Con nuestro programa El profe Chirinos Parece que lo conoce bien Al chino Dice que hay que rociarle O bien Al chino Hacía lo que entendió ¿No? Más o menos Bien Este Un día como hoy Nació también Uno de los grandes futbolistas Que ha tenido Chile Usted recuerda La famosa pareja Zazá Zamorano y Salas Bueno Marcelo Salas Nació un día como hoy En 1974 Marcelo Salas Poco circunspecto Muy serio Un poco Antipático De repente A diferencia de Zamorano Zamorano más Zamorano más introvertido Más caprichano Caprichano La broma La prensa Y todo eso Cambio Salas no Se decía que Salas tenía Un problema Un problema de conducta No es que sea malo Sino Un poco Demasiado introvertido Siempre hemos hablado Con amigos chilenos Nos explicaban Que era muy introvertido Poco de hablar Y para muchos Era antipático Yo no sé Si el carácter Eso lo hacía Y lo hiciera antipático Cuando hay mucha gente Que puede ser introvertida No le gusta hablar Pero lo conoce más En intimidad Es totalmente abierto Es un libro abierto Conozco a algunos amigos Chile lo quiere Por los goles que metió Por los goles que metió No tanto Por si era carismático No, no, no Con todos los goles Que hizo En Chile lo adoran En Chile lo adoran Efectivamente A él y a Zamorano A Zamorano también Y al otro A Caceli Al chino Caceli Claro A Caceli Que nos recordamos Nos recordamos Porque siempre ha sido Los goles Un gran tipo No, llegaba a Perú Y dice Gol, gol, gol Era gol Perdía 2-1 Chile Pero el gol era él El gol era él Sí Bueno, pues Lo recordamos Como también hoy día Recordamos El nacimiento De uno de los cantantes Portorriqueños Más afamados De los últimos años Ricky Martin Uy, Marcelo No Ricky Martin Que después Confesó su Homosexualidad Pero él fue En la voz Que identificó Campeonato Mundial Del 98 En Francia Con la Copa De la Vida ¿Lo escuchamos? Gracias Leselana Hispano La Cáも Go, go, go Go, go, go Allez, allez, allez Allez, allez, allez Go, go Go, go Go, go Go, go, go Here we go ¡Gracias! Como Cariñabel, es un partido cruel Tienes que pelear por una estrella Consigue como no Miga, así estábamos recordando el nacimiento de este gran cantante Ricky Martin Tremendo, ¿no? Tremendo, no solamente sumaba la interpretación, sino la coreografía Un bailarín, y usted sabe que hacer las dos cosas en el escenario no es fácil Como Chayán, ¿no? Como Chayán, como Chayán Así que es el estilo de Ricky Martin Bueno, este... El Campeonato Nacional de Vóleybol El Campeonato Nacional de Vóleybol está en estos momentos Sufre una obligada para por los temas de fiesta de fin de año El Campeonato Nacional de Vóleybol que se da reanudado la primera semana del próximo año De tal manera que para los aficionados hinchas al vóleybol El Campeonato Nacional continúa Y como había con mucho mayor fuerza todavía los equipos... Y no es que los equipos del vóleybol se subverjan en el letargo en estos días Al contrario, siguen entrenando Como si van a competir y como toda la semana lo hacen en el Coliseo Bonilla, ¿no? Todos los días se entrenan las chicas de los diferentes equipos de vóleybol Que participan en el Campeonato Nacional La Liga Nacional de Vóleybol le ha quitado todos los puntos al Sporting Cristal Por una mala inscripción de una jugadora Y por eso todos los partidos que ha jugado Sporting Cristal y los ha ganado Lamentablemente los ha perdido por este tema, ¿no? Una mala inscripción Sí, de una jugadora La jugadora es Patricia Aranda Aranda Uy, ay, ay Pero ese es eso, Raúl, yo te llamé el día sábado, no sé Sí, sí, sí Estaba conversando con un doctor que era de la Comisión de Justicia De la Comisión de Justicia Sí, justo en la academia donde tengo ahí Fue a jugar el doctor Ya Y estamos conversando y bueno Y me dijo, estoy con Raúl Y por eso te llamé Y yo me di la noticia Sí, oye, la noticia sí por eso Dije, Raúl, mire esta noticia Lo que pasa es que esta chica ha jugado por la San Martín Y cuando jugó en la San Martín No reclamó, nadie reclamó por ella Cuando la chica pasaba a Cristal La San Martín ha reclamado contra ella O sea, es algo No entiendo, la verdad Habría que, vamos de compromiso para el próximo miércoles Que ya estemos reanudando Sí, señor El programa Este, tengamos conversación con la gente de Sporting Cristal Y la Comisión de Justicia Y la Comisión de Justicia Ha sancionado Porque la verdad me parece, me parece raro Le quitan todos los puntos Donde ha jugado la chica Sí, señor Juan Cristal Cristal Creo que ha jugado todos los partidos Ha jugado contra Deportivo Géminis Contra Realtas Lima Tupac Amaru Y el Círculo Sportivo Son tres equipos Cuatro 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 partidos Por nacionalidad Por nacionalidad La verdad que es un tema delicado Y da pena, ¿no? Porque No se puede Lo que hacen las chicas en la cancha Queda desbaratado por una Por una falla administrativa Por una falla administrativa Que nosotros no podemos juzgar En estos momentos A priori Tenemos que escuchar a las partes Para ver cuál es la defensa Que tiene Sporting Cristal Por esta jugadora mal inscrita Y que le han quitado los puntos Y lo perjudican al equipo Claro En el campeonato El campeonato nacional de voleibol Que se está jugando en el Manuel Bonilla El día de miércoles El compromiso es para hablar Con las partes interesadas En este tema Qué pena, la verdad Bueno Decía esto Para que ustedes vean Que ya ven Esa novedad Esa novedad que pasa En el voleibol Que lamentable Pensábamos que solamente Sucedía en el fútbol Pero en el voleibol también Ocurren este tipo de deslices La verdad que da pena Pues lo que hacen en la cancha Lo pierden en la mesa No puede ser así Bueno Estas son las informaciones Del voleibol nacional Que tenemos preparado Para ustedes La mañana de hoy Siempre Por una Cortesía de Importaciones Iraoca Empresa Perona Símbolo De buena calidad Y garantía Que tiene ofertas De navidad Aprovechen Así ustedes Hoy día 24 Que están Listos para regalar Televisores rebajados Precios que están Al alcance De todos los bolsillos De todas las marcas Así que Aprovechen estas ofertas Que da Importaciones Iraoca Empresa Perona Símbolo De calidad Y garantía Bien Vamos entonces Ahora a tomar contacto Ya nos quedan Poquísimos minutos Pero no podíamos Dejar de hablar Con Tomás Hacha Que él es Miembro del Directorio De la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Tomás ¿Cómo te va? Buenos días Buenos días Raúl ¿Cómo están? Bueno Nos quedan Pocos Apenas 3 minutos Para concluir El programa Tomás Ya hubiéramos Querido conversar Contigo más temprano Porque queremos saber Y voy a ser puntual De estas reuniones Que están sosteniendo Los clubes Con el llamado De la Federación Perona de Fútbol Cuéntanos un poquito De eso Bueno Creo que van Por buen camino El diálogo Está abierto Nosotros hemos preparado Una propuesta De campeonato Que lo estamos viendo Que tiene que ser Aprobada todavía Por la Asamblea Para presentarla Básicamente Sobre el formato De campeonato Y el tema De una modificación De la 11 minutos En que nosotros Consideramos Que la categoría 97 Ya tuvo dos años Y debería tener Oportunidad La categoría Del año 98 Para no perder Esa categoría Eso lo estamos presentando A la Federación Entiendo el día Jueves Posiblemente Pero el miércoles Tenemos una reunión Con Federación Para seguir Intercambiando ideas Tomás Buenos días ¿Y en cuanto Al número De extranjeros Se va a mantener Igual En cancha O se empieza A aumentar Nosotros estamos pidiendo 5 y 4 en cancha Creo que en eso Hay un acuerdo Con Federación ¿Y el formato Torneo Básicamente El mismo? Sí La propuesta De nosotros Pero sabemos Que la Federación Sigue Con su idea De Dos torneos Y un intermedio Con la segunda ¿No? Algo que se cuestionó Era que Por la modalidad De cómo se hacen Los emparejamientos Para definir el título Un equipo Que no ganó nada Durante el año Puede llegar a campeonar Incluso de repente Puede llegar a campeonar Sin meter un gol En la semifinal O su final Y gana por penales ¿Eso se va a mantener O se va a corregir? Lo que básicamente Se está variando Es el tema En la propuesta De nosotros Es el tema De definición En cuanto Este El tema De diferencia De gol Es que sí Valdría Y habría Un único partido Final Ah En la final Del título Va a ser Un solo partido Claro Pero si hay Los precios Semifinales Y esa final ¿Lima O puede ser Cualquier otra sede O van a ir Rotando las sedes Como digamos Se hace con la Champions League Ahora como se va a hacer Con las Libertadores? Un poco La idea es esa O sea Fijar Con anticipación La sede única Ya El requisito Es que tiene que haber Un estadio De 25 mil espectadores O sea Con lo cual Solamente tenemos Creo que Tres estadios A nivel Tres o cuatro Estadios máximos ¿No? Exacto Pero sí Para el verano Sí va a ser La definición Del verano También un partido Único En Pucallpa Bueno No nos queda tiempo Que es lamentable Que se hayan pasado Los minutos Y la próxima semana Volveremos a tomar Contacto Tomás Para agregar Un poco más A lo dicho Sobre la reiniciación Del campeonato Profesional El próximo año Que habrá novedades Y muchas otras cosas Que evidentemente Es interesante saberlas Un abrazo de Navidad Con toda la felicidad El caso para ti Y tu familia A mi querido Tomás Hacha De igual modo Para todos tus Miembros del panel Y para Todos tus oyentes Bien Estuvo Tomás Hacha Directivo De la Asociación Nacional De Fútbol Profesional Aquí hay una cosa curiosa Que me lo alcanza Marcelo Aparece en el diario El Bocón Como nota curiosa Hice partido De la prisión Los futbolistas rusos Alexander Kokorin Que juega en el Zenit Y Pavel Marnaep Del Krasnodar Que están en prisión Preventiva Por haber agredido A dos funcionarios Y un conductor Jugarán un partido Entre presos y celadores Esto no se recuerda Al partido Escape a la Libertad Consiguió este estalón Consiguió este estalón Pilito Jugó un partido Entre celadores Y prisioneros En esa época En la segunda guerra mundial Interesante Bueno La condición que tiene Que ganar el partido Si quiere salir libre Un partido bravo Un partido bravo Bueno y para terminar Por la Navidad La academia de fútbol El Santi Que está a cargo De nuestro amigo Marcelo Apasa Inicia su clase Es el 5 A 8 de enero El 8 de enero Los días martes y jueves De 10 de la mañana A 11 y 30 Para niños de 5 a 8 años Y de 11 y 30 A 1 de la tarde Para niños de 9 a 11 años de edad Esto es en el campo deportivo El Santi La academia de fútbol formativa En Avenida Arnaldo Márquez 1260 En Jesús María Para niños y niñas Niños y niñas Y el campo techado Para ambos sexos A ambos sexos Que bien Que bien Bueno Raúl Una feliz Navidad Y hubo algo que En las efemérides Que ya lo discutiremos El día miércoles Que fue el fallecimiento De general Juan Velasco Barrado Que fue el presidente De facto de la U De Perú Eso trae muchos cambios sociales Y el tema político Ahora Está para comentarlo Pero con algo de profundidad Raúl Porque se van a venir Muchas cosas En los próximos días Seguramente Bueno nada más Solamente desearles A todos los amigos Que nos escuchan En todo el Perú Y el mundo A través de las páginas De las redes sociales Del internet Desearles una feliz Navidad Que esta es una fiesta Fraterna de amistad De amor en la familia Y creo que no hay otra cosa Que poder decir sobre la Navidad Lo otro Lo comercial es secundario Aquí lo que prevalece Es la espiritualidad El sentimiento Que tenemos cada uno de nosotros Por los seres que más queremos Y esa es la unión Que debe prevalecer siempre Hoy Feliz Navidad para todos La verdad Es el deseo De quienes conformamos El plantel De Super Reporte En Eco Radio Feliz Navidad para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!